Yo estaba así de que sudando, o sea, estaba que llorando, de que no manches, me están secuestrando, qué onda, y después que llega, lo veo con tres personas atrás, con capucha, dije, ok, qué hago, qué hago, después me acordé en un libro de secuestros, vi que todos los carros en la parte de atrás, en la cajuela, tiene para abrir de emergencia, y dije, ni pedo, la abro, y le hice señas de que me ayudara, o sea, así de que, ayúdame, por favor, y me vio con una desesperación, entonces, yo vivía en la casa de enfrente, Así que, si una mosca se movía en la empresa, yo me enteraba, como que tenían un departamento donde ahí se echaban algunas morras, o sea, sí, que ya me enteré que le andas pagando a tal persona, solo porque se acuesta contigo, qué pasaría si tu esposa se diera cuenta, desde hoy ya no vas a ser parte de la empresa, y yo, a mí no me vas a andar saliendo porque, a mí no me vas a andar sacando porque yo me salgo Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy me encuentro en la Ciudad de México, y les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo, aquí estoy con mi amiga Queen, buen rostro, ¿cómo estás? Me estás dando muchas flores, no, sí va a estar muy chido, muy bien, gracias Sí, aunque la gente te va a poner, siempre dicen lo mismo, es un episodio bastante interesante, es que hay unos podcasts que dicen, aquí me encuentro con un invitado muy especial, o con una gran personalidad, o sea, siempre dicen lo mismo Siempre dicen lo mismo, entonces no me tengo que sentir bien Ajá, mejor yo digo, un episodio bastante interesante, porque eso sí Porque tú lo vas a hacer interesante No, todos o las dos, yo Cool, cool Siempre, fíjate, dices tú que consumes mucho podcast Sí, últimamente sí Sí, ¿por tu novio? Sí, por mi novio Por tu novio ¿Y consumes en inglés o en español? Pues por él empecé en inglés, y después como que empezó a hacerse muy popular en español, y dije, ah, pues, chido, y como dices, estábamos hablando de eso, de que en la carretera, o cuando vas a un lugar a otro, aquí en Ciudad de México, pues siempre es como si fueras a carretera a otra ciudad Sí, o sea, si vas a ir acá a Nesa, una hora Siempre Sí, o en un, no, déjame, me fui muy lejos No Ponle el aeropuerto de Santa Fe Sí Una hora y algo Y más donde vivo, no voy a decir donde, pero donde vivo, también está lejos, o sea, ahorita no Ah, en Pedregal, ¿no? Sí Y yo, sí, ¿cómo sabes? No sé, por tu test, por la gente, bien Ah, no, 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 no Sí, voy ya Dios, ¿a poco sí? Sí, sí, voy ya Ay, pues, es que era mamá, no, madre No, sí, voy ya, ¿cómo le atinaste? Y yo te dije No, no, pues, es que, ya ves que las cosas más chidas en México, este, es que Pedregal, que es Talomas y este Viví en Polanco, cuando me mudé justo viví en Polanco, pero no manches, mucho tráfico, o sea, saludos a la gente de Polanco, pero mucho tráfico, mucho tráfico y, pues, sí, me dio inseguridad Ah, muy bien Bueno, pues, te mencionaba ahorita lo del podcast de que me gusta invitar gente interesante, la verdad Gente que se le gusta el cotorreo, o que le gusta el cotorreo, o que nos vea aportar algo Mucha gente se va por ahí, que es de que, eh, pero invita a fulanito Solo por ser famoso Sí, y no digo que no lo, no lo hago, sí lo he hecho, y sí les he hecho luego a veces, pero a veces si me pones a un lado, un güey Que tiene una historia Una historia bien perra, pues me voy con este güey, porque me va a gustar, porque se va a faltar y te me gusta también a mí la persona, pues ¿Sabes? De hecho, ayer vi el podcast de este man, el niño del Oxxo Oh Y dije, wow, o sea, sí, sí he visto tus podcasts, obviamente, te dije cuando hablabas por Instagram Y sí me gusta porque invitas gente que normalmente, tal vez mucha gente no invita, o sea, no te vas como gente solo famosa de que tienen números Ajá, sí, sí O sea, te vas por ese lado de la historia interesante, entonces, eso está chido A veces me dice la gente, te metes al bajo mundo Está cool Que te escarbas, que, que el, este, que, digo, no, no es por insultar que a Lady Wu, esos, pero es por un gente que Pero está padre Que se hacen famosos por algo, y yo digo, yo quisiera saber qué pasó después Ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo yo no sabía? Y se me han congiré y todo, y hola El del Oxxo No, el de Lady Wu Sí, Moni, que cobraba una lana Sí De hecho, ¿sabes? Dato curioso, es que yo la primera vez que entré, que bueno, que fui a los MTV Meow, a los premios, yo ahí lo vi a él, y dije, no manches, o sea, de un meme, y ganó O sea, qué padre, qué chido Era nominado a Boom Viral, algo así Ah, algo así, un premio así Sí, sí me dijeron Pero, wow, o sea, yo lo vi, y me acuerdo que yo lo vi, y dije, no manches, es el del meme, o sea, yo, yo me quería acercar No en plan, para nada ofender, pero, plan de que, ¿qué cura? O sea, y no manches, me acerqué y casi, casi subo a la espalda, no lo toques Sí, Moni Sí, fíjate que eso es lo que últimamente yo he hecho mucho Sí O sea, desde que también escucho podcast, pero fíjate, yo me meto, ahora sí que, a lo underground Siempre en mis gustos musicales, en mis gustos musicales y todo, siempre me meto a lo que nadie conoce Lo que apenas está Está cool Los zapatos eléctricos japoneses de Tijuana Entonces, si me preguntas qué podcast, pues a lo mejor no los vas a conocer O sea, son de que 50 vistas en YouTube Sí, igual yo no, la verdad, me gustaría meterme más a conocer más podcast Yo lo he hecho más por Cedric, por mi novio Ok Sí, él sí ¿Y también te gusta así también el underground o no? Sí, o sea ¿O te gusta más lo comercial? No, te juro que lo que cae, o sea, en YouTube sí con que vea algo interesante, un título interesante o algo que me interese Que tenga una visita, o sea, que yo sea su visita O sea, con eso yo lo veo, qué chido O sea, debería ser tu podcast, eh, tienes muy buen cotorreo ¿Tú crees? Sí ¿Sabes? La neta sí lo quería hacer, pero después como, sabes, no, te digo, o sea, tú muy chido, ¿no? Pero mucha gente lo ha empezado a hacer y, no sé, como que, yo, si hago algo, como te digo, o sea, tú lo haces muy bien Pero si yo hago algo, quiero de verdad hacerlo con todo, no solo hacerlo y de que, ah, se me olvidó y ahí lo dejo Nunca me ha gustado hacer las cosas medias, pero tienes razón Sí Debería ponerme el tiempo Yo por eso, fíjate que me he engranado mucho en esto del podcast, porque me gusta el formato Ajá Y no sé si sabías, bueno, no es un secreto, pero es mejor pagado, pues, si agarras un contrato con esta plataforma Say no more Sí, ¿sabes? No lo voy a hacer Viene una plataforma, oye, sube nuestros podcasts aquí Ah Y ya vi que no los subes, súbelos, ah, bueno, es con madre Y ahí son de agarras por los contratos, agarras cura con la gente Y eso como me, te abres más a conocer más gente Sí, ahorita concordamos porque haces bromas también tú Ajá Ahorita que mencionabas lo de las cámaras, esas cámaras que estamos grabando No sé si las, dices tú que las utilizas para grabar bromas O sea, esas y otras, pero sí, sí, esta, por ejemplo, que está aquí Sí me acuerdo de sí utilizarla Para que la gente tiene Porque estaba chiquita La gente tiene curiosidad, les voy a decir qué cámara es Es la Sony ZV1 Lo vas a, lo dijo ¿Sí es esa? Sí, sí es esa Sí, eso también Bueno, tengo la... ¿Cuál tengo? ¿Esa? Ah, sí, esa Y me imagino que antes empezaste con la G7 G7X ¡Mak 2! ¡Sí! No, es que es la de los youtubers, esa De hecho, esa fue... No, mi primer cámara fue una GoPro La primera vez... Bueno, el primer video que grabé fue con una GoPro Y después ya me compré la G7X Mark II Y después, gracias a Dios, ya me empecé a comprar más cámaras Y ahorita sí tenemos... ¿Cuántas? Como unas siete cámaras Pero... ¿Y usas nomás esa? Es la ZV1 Es la que más me gusta Es que, es que, bueno La carita te la pone nomás acá Sí, te lo he pedido Lo malo que no me gustó de esta cámara Es que, ya ves que... Se voltea del lado Y te ves Ah, la idea de la G7X Es que la cámara se vea para arriba de la pantalla Y tú te mirabas y con madre Y acá Y luego, inclusive, hasta la quieres agarrar Y luego, si la agarras mal Tapas el micrófono Sí Ah, como me cae igual de que tapas el micrófono Yo lo llamo y ando bien chingo No, que la con madre Y se escucha Ay, oh Así como... Se escucha para que la gente entienda Se escucha así No, que fíjense que el otro día Este, así Así se escucha Como que se hace como que el... Pues tapado, pues Como si estés tapado Mi primer error, de hecho De uno de mis primeros videos Creo que fue el tercer video Fue que grabé Te digo, con una GoPro Y si ves que las GoPro Antes, las antiguas Te venían con una casita Con de plástico Ah, pues yo muy tonta La dejé en la casita Y, ay, pues cuando me di cuenta Sonaba... Oh, sí O sea... Sí, la carcasa Es la carcasa de la que es... La del waterproof Para que le metas al agua y nada Actualmente ya no la necesitas Ya están súper modernas Y las abiertas y así, pero... ¿Cuál tienes? Eh, la nueva ¿La nueve? Sí, la nueve La nueve, yo... Sí, yo compré las diez Ah, ya sale Ya salió diez, sí Ya salió diez Estoy muy poco actualizada No, pues ¿qué tienes que...? No, es que sí la compré el año pasado Estaba esquiando Ah, ok, sí Estaba esquiando Y me acuerdo que le dije a Cedric No manches, deberíamos grabar esto Está bien perro esquiar Entonces fuimos a comprarle Sí Yo tengo todas Tengo la tres La tres más para mí fue la que... Mi primera fue la tres Ay, me estás copiando No, te lo juro Te lo juro Sí Con esa fue la de la casita Sí, la tres más Y luego ya te sigas a la cuatro Que la cuatro ya tiene su pantallita Esa no la tuve Y luego ya la cinco Y ya O sea, hasta el número Sí, tuviste todas Ajá, las tengo todas Pero es que yo... Dices tú que utilizabas para grabar tus bromas Estas Son chiquitas Está mejor la GoPro Sí, o sea, ya después vi la GoPro Y dije, wow, no, pero... Sí, pero la GoPro Y luego la GoPro Pues este, sí le dura la pila Aunque está el problema ese Que mencionamos Que se calienta Y también lo de la luz Por eso yo le tuve que comprar Una luz aparte Y un micrófono Porque la luz en la noche La verdad, la calidad es muy mala Bueno, de la diez ¿Quién sabe? Tú tienes la nueva No, sí, 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 está bien Aunque yo todos Pues la mala uso para grabar Pues las bromas Bueno, ahorita no he hecho bromas Pero ya voy a salir Oye, bueno Yo sé que no da que ver Pero vi una broma Bien padre Que yo quiero hacerla O sea, contigo De que sacaste unas personas Que estaban invadiendo una casa Que les trajiste como un narco, ¿no? Ajá, sí, que era yo Es que yo Yo compré una casa Y necesito hacer eso Y se desmetieron No manches ¿En serio? Sí Ya, después te contaré Pero... En Tijuana En Tijuana Oh, los terrenos de nosotros Sí Porque si fuera aquí en México Pues no, aquí todavía No, en Tijuana Por eso dije Ay, pensé en ti Y dije No, quiero hacer eso Ajá Y no los has confrontado Sí, traté Pero pues O sea, mírame Yo... Es que no puedo ser mala persona Entonces llegué Y te juro Les ofrecí dinero por irse Les ofrecí dinero Y... Porque les dije Es que esta casa es mía O sea, ¿qué hacen aquí? Y ya les ofrecí dinero Y que no Pero ¿Cómo se llegó a ese punto? De que se metieron Ajá, o sea Tú compraste la casa Como para despejarte de vivir O como inversión Es que lo... Yo estoy como en un negocio Así de comprar y vender casas ¿No? En un negocio inmobiliario Ajá Entonces esa casa la compro Y ya cuando estaba arreglándola Y contraté gente para que Pues a veces la arreglara así Y la dejara más bonita Pues que me doy cuenta Que alguien vive ahí O sea, de la nada Como que se metieron Y yo Achis, pero es mi casa Y ya pues hubo un tema ahí Y no los he podido sacar No metiste demanda Sí, de hecho Pero pues México, ¿no? Bueno, pues en el video Bueno, es que hice dos videos Ah, ok El primero Bueno, tú viste el de la broma Pero yo hice el primero Explicando Fue... No, es que El video de la broma Era de la casa de una señora Ajá Pero a mí me pasó primero O sea, conmigo fue distinto Yo le renté la casa Bueno, no se la renté Se la presté Ajá Y luego esta persona Estaba juntando firmas Para quedarse con la casa Y de mi confianza ¿No? ¿Cómo estás? Me conocía Ah, ¿por qué gente tan mala? Sí, ahí está el video Y ahí se ve el video De eso tiene como 7 millones de visitas De que habla de De... Eh... ¿Cómo me dejó la casa? De que eso le dejé Con su refrigerador nuevo Y horrible Pero era un asco Qué feo Que esto que no manch Cómo la gente puede vivir así No manch Y yo fui Y yo lo confronté Con la policía Salte, pulsalo Yo abrí la ventana Y así Y no quiso usarme la cara Y después Y después le di tiempo Para que se fuera Y al día siguiente Fui con la policía otra vez Tumbe la puerta Y ya se había ido Porque lo tuvimos que amenazar Pues... Ay, es que... De hecho, esa parte... Yo quiero tener amigos así Que amenacen Esa parte no se vio en el video Pero ya habíamos hecho una cosa Así como la broma Ajá Hicimos algo parecido De eso no lo grabamos ¿Por qué? Porque esa ya era mi casa De hecho, en la parte del video Si lo ves Yo abro la ventana O sea, ya ves que Para poder abrir Tienen como dos tornillos Los quitas los tornillos Y quitas lo del medio Y ya puedes abrir la ventana Por fuera Y le dije ¿Qué onda, güey? Y acá le empecé a decir ¿Qué onda? Pues sal ¿Qué onda? No, acá Y sal Pues dame la cara No, dame quebrada Un ratito más Y yo lo estaba grabando Y como que él sabía, pues Y después el vato No, como que Me tuvo miedo Y ya me fui Y me dice Policía, no hubieras hecho eso Te puede demandar él a ti Por haberle abierto la... Es que, te juro O sea, últimamente Ya que voy creciendo Me doy cuenta de que Oye, o sea Aquí en México Haces algo Y terminas peor tú O sea, siendo el dueño Siéndolo todo O sea, no Se me hace bien mal Como a mí Por ejemplo Yo la verdad Si fue como que No, pues hay que sacarlos No, acá de que ta, ta, ta No, pero sí De que le dije a mi hermano Mi hermano es Bueno, somos socios En todo lo que hacemos No tanto él como yo Entonces Sí, yo le dije como que No, ¿cómo? ¿Mi casa? ¿No? Y ya después supe que Pues era una familia Ya fue cuando me calmé Pero después me dijeron No, es que Tienes que... Mi papá es abogado De hecho, mis dos papás Son abogados Entonces Yo les dije a mis papás Como que Oye, ¿qué onda? O sea Hay que sacarlos No, tiene que ser todo legal Que así Que así Y pues por eso Y ha tomado tiempo Imagínate ¿Cuántos hijos tienen así? Ya Un año Más o menos Cuando subí el video Entonces Ah, no, yo lo subí en noviembre Agosto Yo lo vi Creo que el video Lo vi hace como cinco meses Y lo vi Te lo juro Lo vi Sentí una satisfacción Dije un día Un día Pero Pues no, o sea Me fui por el lado Más como legal Pero pues ya Pero pues tienes que gastar Pero tienes que gastar Sí, o sea Yo lo que dije No, que demanda Lo mismo Yo no lo voy a demandar De mi casa Yo por no rentarle la casa Ahí pierdo Y no, no rentarse Yo tengo que gastar En quererlo sacar No, y si lo sacas Que no se puede Que porque Y me quedo Oye Es que, o sea Entonces ¿para qué la compro? Mejor yo me meto así A lo cholo A las casas Y me las quedo yo Pues sí No, pero uno no es así de malo Como eso estuvo uno ahorrando Sí Trabajando muchos años Para comprar una casita Y luego después con oportunidades Luego la vendo Como en este caso tú Que fue mi caso Digo, de tener la fe en el banco Pues mejor Sí, sí, justo Justo es lo que me gusta hacer Sí, pues es que el derecho Es lo mejor Pues así como para tener Depende del precio De la casa Claro En el banco Como que no es muy buena idea Sí, no Ya, y yo lo mismo Yo estoy perdiendo Y luego todo Se quiere apendejar De que le piendo firmas Y no sé Sí, es un tema Pues bueno Cuando subió el video Este, después lo amenazamos Y se fue Salió, se llevó todo Es que yo quiero hacer eso Y después una señora Es como si tú me hubieras contactado Yo tengo el mismo problema Así La señora me marca Para decirme Yo me manda mensajes Sí Tengo un mismo problema Pasó esto Y resulta que era un lugar Donde yo conozco Conozco a ver a gente Ah, pues vamos Y fuimos Ya el video que tuviste Sí, es que me encantó Yo lo disfruté mucho Y el que sale bien Bien barbito con el VAT ¿No? Sí, 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 sí El chavo viene acá Bien sasas Y después ya cuando Vienen pues los narcos Y así No, no Que no, que no Un gusto patrón Un gusto patrón Que no sé qué Es que me pone muy nervioso Me dio mucha risa Me gustó mucho Sí, han hecho varios Hicieron un meme Me dio risa Donde estoy con una tabla ¿No les dices ese meme? No Estoy con una Porque agar Y ya es que agar Una tabla No, que nosotros Venimos a darle un correctivo Al que nos acuerda Ah, sí, es cierto Es cierto Y luego me hizo un meme Que estoy con la tabla así Dice cuando Cuando voy a la casa De mi Del ex Del güey que le dio Laia la foto de mi novia No, ese video me encanta Pues va a estar pendiente Esa plática de tu casa Porque hay que hacer algo Un año Un año Imagínate Ay, sí, te juro Ta, 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 ta Oye Bueno, pues este Pues nos gustaría Que nos platicaras un poco Ahora de ti A ver, cuéntame ¿De qué mática vos? ¿Tus tenis? ¿Qué edad tienes? Veintitrés Veintitrés ¿Empiezas hace cuánto En tu carrera como youtuber? ¿Cuánto llevo ya? ¿Inicia los diecinueve? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Sí Hoy Bueno Sí, cuatro años Sí, inicia los diecinueve Sí, sí, sí Ya cuatro años A ver, ¿y cómo ¿Cómo se prestó todo? ¿Cómo inicié? O sea, antes ¿Qué hacías? Ok, pues mira También estamos platicando de eso Tú mexicali Yo tijuana, ¿no? Ah, sí Yo nací en San Diego Viví en Tijuana Muchos años Primaria Secundaria La prepa me fui a Estados Unidos Después Empecé a... No Después de la prepa Me voy a Canadá También te estaba contando He tenido la oportunidad De vivir en otros países Entonces Después de Estados Unidos Me voy a Canadá Empiezo la universidad allá De hecho, por eso No, bueno No sé si sabes Pero hablo francés Fluido Entonces A ver, agar No sé también No A ver Yo puedo hacer... ¿Qué es que te puedo decir? D'accord Entonces Après la escuelita Je suis allée A la université De Laval La université de Québec De la ville de Québec Y por tres... No ¿Cuánto tiempo? Peut-être siete meses No No Le voy a hacer el editor Que lo traduzca Y te voy a hacer la traducción ¿Habla francés? No, pero le voy a hacer que aprenda Ponle cosas sin a creer Sí, no lo traduzcas Ponle las sin a creer Ok Lo estoy muy chistoso El editor que haga eso Ok Entonces pues me voy a Canadá Pero sin groserías Ándale Ya lo dije Me voy a Canadá Me voy De hecho Mi plan era irme como dos meses Me quedo un año De ahí Digo Ok Pues ya hay que iniciar la universidad ¿No? Me voy a San Diego De ahí voy Yo soy de San Diego De ahí me voy a Los Ángeles Y en Los Ángeles Yo estaba estudiando diseño de modas Yo estoy diseño de modas Y mercadotecnia Entonces Ay, perdón Es que estoy enferma Perdóname Entonces Estaba estudiando en Los Ángeles Me acuerdo Y me acuerdo que la razón Por la que inicié YouTube Fue porque me sentía muy sola O sea, va a sonar muy raro Pero me sentía muy sola O sea Y ni siquiera estaba tan lejos San Diego y Los Ángeles Estaba ¿Qué? ¿Una hora y media? Me sentía bien sola No sentía que no tenía Amigos No sé Creo que la carrera Que empecé a estudiar Me encantaba Pero sí era una carrera De personas muy Pues como todo Muy competitivas Pero a mí sí me tocó Una generación de personas Que de verdad No querían ser amigos O sea No sé No tenía ningún amigo Entonces Empecé Pues no sé Como que vi YouTube Y dije Pues aquí puedo conocer gente Empecé con Instagram Yo Siempre me ha gustado viajar Toda la vida Desde que era niña Me ha encantado viajar Entonces Siento que la gente Me empezó a seguir por eso Por los viajes Viajaban pues mucho Para mi edad Entonces Ya parece entonces Que decidí Ya tenía como 20 mil seguidores En Instagram O sea Si es una cantidad Grande para alguien Que no se dedica a nada De redes Entonces Empiezo Me acuerdo Subí un primer video De YouTube Y también todo influenciado Porque yo tenía Bueno actualmente lo tengo Se llama Gilberto No sé si lo conoces No Es de Tijuana igual Gil es una persona Que pues ha sido Mi mejor amigo Desde años Estudiamos secundaria Prepa No Secundaria juntos Y pues nos conocemos De años ¿No? Es que mi amigo Gil Empieza con YouTube Y le empieza a ir súper bien De hecho Y fue el que siempre me decía A ti te gusta esto Tú deberías hacerlo Te veo como en redes Y yo le decía como No No siento No siento que sea para mí No sé Como que me ponía excusas Aparte yo estaba muy enfocada En mi universidad Y de hecho Ay es que siento que Te estoy contando como Una historia Pero me estoy Como despegando mucho No te preocupes Ok Perdón Mi storytelling es muy malo Me acuerdo de hecho Antes De iniciar la universidad Es que Ok Te voy a empezar a decir Que yo siempre he tenido No sé Siempre he pensado Que todo pasa por algo No sé si tú piensas así Claro Totalmente O sea Todo pasa por algo Entonces Inicio esta historia Ya sé que ya la inicié Pero al inicio Yo quería ir a Nueva York Yo quería estudiar a Nueva York Toda mi vida O sea Desde que era niña Yo veía mi universidad Y yo veía todo lo necesario Para entrar Y me metí a clases De confección Me metí a clases De dibujo O sea De todo lo necesario De hecho francés Lo decidí aprender Por mi carrera O sea Yo de verdad Iba muy preparada Y al final No quedé No entré a la universidad Que yo quería Y yo Pues no Una depresión horrible Porque Imagínate Toda una vida Queriendo algo El caso Este No Bueno No Me aceptan Por una razón Ellos No pensaban Que yo Tenía un inglés Suficiente Universitario O sea Ellos pensaban Que mi inglés Era muy básico Entonces Yo volé a Nueva York Como tres veces Para hablar con ellos Como que Mírame O sea Puedo hablar contigo Entiendo Llevo Toda la preparatoria En inglés O sea Cuatro años ¿Sabes? Entonces pues No, no, no Entonces Ahí fue cuando pasa Que me mudo a Los Ángeles Y si Y yo digo Que si no me hubiera mudado A Los Ángeles Nunca hubiera Nunca hubiera tenido Como ese acercamiento De nuevo a Tijuana Y si no hubiera tenido Ese acercamiento Mi amigo Gil No me hubiera presionado Por meterme a redes Porque él Fue el que un día Me dijo Un día en un viaje a Tijuana En un fin de semana Me dijo Oye Este Me puedes dar Perdón Quiero decir Raite Pero esa es Esa es la palabra Muy de Baja California Me puedes dar ¿Cómo se dice? Un aventón Un aventón ¿Cómo se dice en español? No sé Perdón Toda la vida he dicho Raite Sí, yo también Raite ¿Cómo se dice en español? Un ray ¿Un aventón? Bueno, un aventón ¿Qué te llevo? Ajá O sea Él me dijo Me puedes dar Raite A Bada A Bada A Bada Me dijo Y yo ¿Qué es eso? ¿Qué es Bada? Y me dijo No, es una página de Facebook Increíble Y yo No Y ahí en el camino La empecé a ver De que En el semáforo rojo Así que ¿Qué es eso? ¿No? Y ya íbamos Lo llevé Y Llegamos Y me acuerdo Que había dos personas ahí Tres Eran los socios No, que Bájate conmigo Dani Bueno Me decía Dani Bájate conmigo Y yo Ay, no ¿Qué es esto? Me bajo Y ya Ahí Empieza entre comillas El contrato con el diablo El contrato con el diablo No, pues No empiezo ahí mi carrera ¿Dónde fue? Porque ya es que Bada En Tijuana Ah, en la casa Es una casa bien grande Ah, soy Ni siquiera era la empresa O sea Si yo te digo Es que yo entré a Bada Desde Inicios Que andaban con los clics De Facebook Y todo eso Yo inicié Bueno, no los clics Sino las notas Las cinco cosas Sí, o sea Pero ahí yo no inicio YouTube Yo inicio antes De hecho Te digo O sea, mi amigo Por como seis meses Haz YouTube Haz YouTube Hazte un canal Decido hacerlo Pero yo me enfoco Solo en viajes O sea En inicio Mi canal era solo de viajes Entonces De hecho me acuerdo Mi primer video Creo que Fui de viaje Me tomé un mes Para recorrer Estados de México Y los llevé De que Mi GoPro Con la casita Que no se escuchaba nada Los llevé Y Mi segundo viaje Creo que fue A Estados Unidos No me acuerdo Qué ciudad Pero mi tercero Fue a Dubai Y a la India Llevé a mi mamá Por su cumpleaños Entonces Ese video Antes de entrar a Badawan O sea Esto estamos hablando Seis meses antes Ese video En un día Te digo En mi época Era mucho En un día Tuvo 100 mil views O sea Para un canal Chiquito Y ya de que A la semana Un millón Y ese video Me dio como 100 mil seguidores O sea Antes de Badawan Yo ya tenía 100 mil seguidores ¿Está el video ahí todavía? Sí ¿Cómo se llama? Ahorita tiene como 6 millones 5 No Llevé a mi mamá Dubá Y algo así No Se llama 24 horas En el avión Más caro del mundo Y ya Bien Con títulos Acá Bien amarillismo Pero es que digo yo No es No es amarillismo Sino es que es la verdad O sea Es caro o no es caro Es que está claro Bueno no Igual no como Tal 24 horas No Bueno sí Te lo juro que sí Estuve 24 horas Sí porque son 18 horas ¿No? Es que Mi vuelo fue de Los Ángeles A Nueva No De Los Ángeles a Nueva Delhi Nueva Delhi A Dubái Entonces De hecho Sí Llegué a Dubái No llegué a Abu Dhabi Llegué a Dubái Entonces Sí Bueno 24 horas Oye ¿Y la gente te critica mucho Por los títulos? Sí ¿O los títulos pones tú O tu editor? No No yo O sea Si te puedo decir que yo Portada Título Edición O sea Soy paquete completo Ah ¿Tú sabes editar? Sí Sí editar Actualmente ya no edito Pero sí Mis primeros meses De hecho Mi primer año Yo me edité Hubo una persona Que me decía las miniaturas A mí ¿Qué tal Las siete también? ¿Quién? La esposa de Jesús Ah sí ¿Cómo se llama ella? Ay cómo la quiero Tana Tana Sí Ajá Bueno nunca lo conocía en persona Solamente a Jesús Si lo conozco Sí Es que Jesús está Madabón y Tana también Ah Entonces una vez que Me echó la mano en un video Yo te echo la mano Bueno obviamente le pagué No es gratis Porque les editó Pero a ti te las hizo Jesús No Tana Ah Ella Me hizo varias Es bien linda Y dijo Bueno Ella no me dijo Sí yo soy la editora No 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 Salió Como Jesús le editaba los videos A Mario Aguilar Sí sí Él me dijo Ah pues me editó unos dos videos míos Con madre le pagué Todo chido Y si no buscas quien haga miniatura Mi esposa sabe hacer miniaturas Muy buena Aunque madre Y ya le pasé Pues fueron algunos Algunos De todos modos tú Más o menos vas a ver el estilo Que Ah yo sé el estilo de ella Sí 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 Ya ni me voy a meter Y lo voy a ver Sí porque tú te vas a ver Tú sabes uno Hay gente que dice Ay le estás copiando Los miniaturas No No es que le copie uno Las miniaturas a nadie Sino es que el editor Es su estilo Sí Y el estilo lo puede hacer con Por ejemplo en este caso Con Mario Aguilar Contigo Conmigo O con otra persona Sí Y se pueden parecer Pero sí Sí les sentí muy Muy como muy buena Ah ok Muy buena Sí Muy buena Haciendo los títulos Estas miniaturas O sea como que ponen Lo que la gente quiere ver Sí Y Badabun tenía eso Aparte el éxito de Badabun Es que poníamos unos títulos Muy buenas portadas Y tenía muy buenas portadas Que ya no mames Te enganchaban Y los querías ver Sí Yo por eso sí Sí le atribuyo el trabajo De Bada Tanto los talentos Como los editores también Claro No Sí Entonces supongo que cuando Tronó la bomba Y pasó todo lo que pasó Y que Mucha gente lo despidieron Se fueron editores buenos Sí Los que trabajaban ahí Los que paraban en la empresa Bien Claro Y por eso ya Hay que Que YouTube los vetó No los vetó Simplemente los editores Ya no eran los mismos editores No eran los mismos cotorreos Los mismos guionistas Desconozco cómo funcionó Si terminó Qué tan mal terminó Con todo el personal Pero eso te das cuenta Somos un equipo todos Claro Todos somos un equipo Y nada que yo Que yo Yo soy Kumban Rostro Y por mí No No es por ti También por el de la cámara Hasta el El de la cabecilla de Badabun Sí O sea todos Todos O sea por eso Por ejemplo Personalmente De hecho Hubo muchas personas Que Bueno yo hablo por mí Que me criticaron Tanto a mí Como sabes Mis otros compañeros Están dejando sin trabajo Mucha gente No manches Yo me jalé un buen de personas O sea actualmente Ya no trabajo con ellos Pero no fue mi decisión Ya fue ellos que tal vez No sé Les llegaron otras ofertas Quisieron dedicarse a otra cosa Pero yo me jalé Mucha gente de Badabun O sea La gente con la que yo trabajaba Mi equipo Yo me lo jalé O mínimo Ahí estuvo el Te ofrezco este trabajo Ya si lo quisieron o no Pues ya fue su decisión Pero sí O sea Todo mi equipo Yo me lo jalé Y tú Dices tú que sabes Diseñar bien O no tan bien Pues sí Las últimas miniaturas De tu canal ¿Tú las hiciste? Es que te digo Yo no las hago De que yo me meto A Photoshop A hacerlas Pero yo siempre Le digo Siempre O sea le digo Mira yo quiero Esto aquí Esto acá Esto acá O sea Casi casi se la dibujo Y se la mando O sea Un boceto Sí Sí es muy específico Sí también yo Yo pongo la persona Aquí va la persona Y creo que le pongas un título Y que el título lo diga No vas a creer Nada más Claro Y el acá Y luego Está bien así Sí está bien Pero delíneame Alrededor de mí Pero a él Pero a él No solo él No más a mí Son cositas bien Bien Pero que se hacen la diferencia Bien quisquillosas Que la gente No sabe Pero no No más es Esta de ahí Y te chingaste No, no, no No me chingué Es Pues no, no me gustó Mira ponle esto acá Y pues bueno Está bien Así lo subimos O al revés O a veces te impresiona Ah con mal Sí, a mí también Sí me ha pasado O sea Te digo Sí les mando la idea Pero una que otra vez He querido probar Como que a ver ¿Tú cómo la harías? Y la vi y digo Ay, sí Muy bien Yo últimamente He hecho eso con los podcasts Es que es padre Porque sí O sea, ahorita que dijimos Que el avión más caro Y esas cosas Sí La gente se enoja Es que es muy amarillista No es que no es amarillista Es que O sea, sí Si tú dices Me bañaron con agua fría Y no vas a creer Pues es que sí te bañaron Con agua fría Pues malo fue Es que me bañaron con agua fría Y llego yo y como que Te voy a echar el agua No, no Siempre no te lo eché No, es que imagínate Un mejor título para ese video Llevé Bueno, es que fuera bueno, ¿no? Llevé a mi mamá de cumpleaños Pero ya es muy largo Sí, sí Ni modo de que Mi mamá y yo nos subimos a un avión ¿Lo vas a ver? No No No, y luego Es más difícil hoy en día Por ejemplo, yo estaba con los podcasts Antes los podcasts Es Gustri, Queen Van Rostro Capítulo 24 Ok Hay mucha gente lo hace así Y yo digo Bueno, estaba bien con madre Pero yo siento que Bueno, si estás posicionado Está con madre, ¿no? Claro, claro Pero hay mucha competencia Hay muchos Y si tú quieres levantar el podcast apenas Y que hacer la diferencia tú O sea, ¿qué vas a ofrecer tú? Pues vas a tener que señales Pues le digo Queen Van Rostro me cuenta Que sufrió un abuso Nada más Y no Que no Esperemos que no Pero sí, sí te entiendo Y entonces ya Capítulo tal, ¿no? Claro O sufrí abuso Entonces ya lo trepas Y ya la gente Ya le pone atención Oh, con madre Y hasta que te hagas de tu fama Hay gente que ya Ya no lleve los títulos Nada más te van a entrar a ver Porque esto va a estar chido Yo por eso siempre le digo a la gente Sí, está bien O sea, hay que hacerle diferencia Pues hay mucha competencia Y no es que uno sea amarillista Por ejemplo, yo no Yo no he hecho mis títulos Ni los títulos Ni las miniaturas ¿Cómo? No, no sé Tú pongan lo que tú veas que ¿Actualmente? Ustedes pongan lo que ustedes crean Que está chido No se pasen de lanza Y no insulten a la gente Así como que Ajá Que Por ejemplo Queen Ben Rostro es una Así No, así pues No insulten Ay, si lo ponen Ni usen de Una grosería Que le tengas que poner Que un tres Sí Se hizo Ay, pero es que hoy en día Es lo que estábamos hablando Cedric y yo YouTube No man... O sea, pones Tejor algo tan Ni al caso Y ya te lo desmonetiza Y luego le borras Y ya te pone verde Ay, no, no, no O sea, hoy en día estoy así De que Imagínense Yo soy family friendly Y que a mí me estén desmonetizando Por cosas que ni al caso Sí, yo pienso que es Es por el tipo Pues que toda la gente Pues pone títulos mal El algoritmo se puso más especial Porque hay más gente Haciendo más contenido Y pues es parejo para todos Pues Claro A mí me pasa muy seguido Sí Subo un podcast y digo Puedes, me mando la revisión Y pues súbelo así Ni modo O sea, ya no está en mí Y pues Yo sé que me lo van a desmonetizar Hay unos que sí, yo sé Ese se merece a que esté desmonetizado Pero también cuando lo estás grabando Dices, no, pues Si me lo van a desmonetizar Que lo hagan bien Y ahí le pongo ya el título Y le pones No, que un No sé Sí, ya te amarraneas con el Y no vas a creer Que hicieron mi secuestro Y la verdad Algo Ya le pones la palabra Bien completa Claro, sí Ya ni números ni nada A mí no me gusta eso En los números Porque por ahí supe Como auto curioso Que cuando usas los números De Me No sé Una palabra Una palabra Que no sea grosería Pero que Robar Robar El algoritmo detecta La palabra robar Con el cero Con el cero Y con el cuatro Y lo toma como una grosería Más fuerte todavía Sí, porque lo estás queriendo ocultar Ajá Dices, robar ¿Qué tiene de malo? Que digas robar Te voy a pasar un tip Al final del A finalizar el podcast Sí, hablemos Porque es un secreto de estado Es un secreto Pero te lo voy a decir Hay que platicar Te lo voy a decir al final Te lo voy a decir al final Uy, no me hubieras dicho Ahora todo el tiempo Voy a estar pensando en eso Sí, me acuerdo Porque se me va a olvidar Uy, hay tic ¿Tú me acuerdas? Y me acuerdas Porque ese es algo Es muy bueno Obviamente para bien No es nada legal Es algo que Es como un tip De que te paso este tip Para que tú puedas Ay, yo no como poderte pasar O sea, yo te paso lo que sea Pero pues tú Sabes más que yo Pero dámelo Dame el tic Sí, no, no O sea, simplemente es Como a ponerte más en las reglas Pues o sea Es que al final de cuentas YouTube pues ponen las reglas Y pues no, ¿qué va a ser? Aguanta Aguántas Y si no, pues Pues sí Si no te cambias Yo personalmente no quiero Yo tampoco quiero Yo no quiero Muy feliz así Sí, pero lo que te puedo decir Es que a mí Las bromas Sí, es que tus bromas Están muy fuertes Sí, las bromas Y me están haciendo un favor En no quitarlas Sí, de hecho Porque podían borrarte la silla Sí, pero si fueran mamás Manchazo La quito, tú no haces Pero o sea Si me ponen restricción de edad Y tengo contacto En relación con personas Que me dicen Pues está bien Pero simplemente tu broma No, no, no Tiene muchas visitas Porque pues La gente las comparte Pero no vas a salir En tendencia a hacer broma ¿Y en Facebook? No, pues menos ¿Menos? Menos te las borran Ay, pues yo he visto en Facebook Cosas bien manchadas Sí, yo también Pero mejor ya prefiero No exponerme En YouTube pues le perdí a Twitter En YouTube pues digo yo Bueno, pues está bien O sea Te desmonetizas una Una broma Te le ponen restricción de edad Y ya no se comparte De si tiene vistas Es porque la gente fue a buscar Sí, la fue a buscar Busgrí Ya, tú ya sabes A qué te metes Pero de eso A que mi broma salga En un niño Que la esté viendo Pues si es lo que No quiere YouTube Pues que uno Que está bien O sea No te digo nada Que las hagas Pero no te lo ha compartido Y después yo no tengo Un problema con eso Así toda Casi toda mi vida He estado así pues Y si una vez me borraron El canal y todo Pero me lo regresaron Bueno, a mí también me pasó Pero a mí no me lo borró YouTube ¿No? Pues no No Ah, ok Ya entendí Ok No, no Pero sí Yo estoy a toda madre Con la plataforma La verdad Sí, yo también Hay mucha gente que se queja Y que No, pero ¿qué voy a hacer? Aquí amamos YouTube Sí Team YouTube De hecho cuando me borraron Mi canal Yo creo que la gente esperaba A que yo me saliera a decir Es que la plataforma Está censurando No, o sea, es que Pues son las reglas Y pues así está el pedo Y pues sin modo O hace otro canal Claro Y pues ya Empezamos Ya Vuelta la página Y Sin llorar Sí, pues Así son las cosas Uno ya sabe pues Esto me lo van a borrar Sí, o sea, sí sabe Dices Pero pues te arriesgas Es que tú Tú lees un reglamento Que no puedes subir esto No puedes Puedes subir armas Pero con temática Del campo de tiro Sí, pues yo puedo agarrar Mis armas Aquí tengo un AR-15 Pero en un campo de tiro Con bien Pues no pasa nada Digamos, en paintball Sí te dejarían No sé Sí, sí Pero con tu protección Siempre lo demuestras Como de una manera profesional En tu campo Con chingaderas No pasa nada No pasa nada Y todo bien Con tu equipo Pues en un campo Temática Es como por ejemplo ¿Qué pasa con el tema Eso del traje de baño? Ah, sí Tienes que estar en piscina O en pealla Temática piscina Lo mismo que también Por ejemplo Yo sí hago mis videos De bromas Pero ahí al final Todos terminamos bien Pues de que es una broma Y que Pero somos amigos Sí, sí Pero todo bien Y aquí está tu primo Que pidió la broma Claro Nada Que voy a la calle Ey, pinche viejo Venga para acá No, pues Ahí sí Te chingan pues Porque Me pedía a la persona El hermano Pues Echa la culpa de tu hermano A mí no me eches la culpa Claro Entonces así Y sí me gusta hacer bromas La verdad Mucha gente también ¿A ti también te gusta mucho hacer? Sí Me gusta mucho Últimamente No Porque Es que ¿Cómo te explico? Yo siempre hice muchas bromas Y siempre me han gustado Pero pues Yo sé Que el momento de yo hacer O sea, si yo te hago una Tienes la carta abierta Para que tú me hagas otra Pero pues la mía va a ser De que Ay, le escondí la botella de agua La tuya va a ser La mandé a secuestrar O sea, ¿sabes? Entonces a mí me ha pasado eso Que yo hago bromas Pero Créeme que siempre En mis bromas Siempre O sea, pienso en la otra persona Y digo Ok, no me quiero manchar tanto ¿Por qué? Porque pues ¿Sabes? O sea, yo soy bien así Pues De que no No quiero hacer Sentir muy mal A la otra persona Para hacerle como un daño Malo No Pero pues a mí les vale Y yo Lloro mucho Ok Soy muy llorona Para bromas hardcore Una vez Imagínate Una vez Una vez ¿Qué fue la broma que te hicieron? ¿Que no te gustó? ¿Cuál? Es que hay un video Donde te hicieron una broma Y lloraste ¿Cuál? Es que muchas Bueno, yo te cuento A ver si es esa Porque creo que no se subió O sea, esa broma No se subió Haz de cuenta Que yo De hecho fue en Badabun Yo hice Un video de retos Con un amigo Que hacía retos En la empresa Entonces Bueno, en Badabun Ya no quiero decir empresa Badabun, Badabun, Badabun Pero con M al final Badabun Con M Es Badabun Yo estoy hablando De la empresa Badabun Con M ¿Por qué? Es que esa es Ah, pues sí Yo trabajé Cuatro años Bueno, no Bueno, el caso Es que nuevamente Hacemos eso Para que no te tumben Bueno, esa empresa Ajá No, no, puede decir Badabun Pero que quede claro Que es con M al final M al final Sí, claro Porque es eso Claro que sí El caso Se escribe B A A ver B de burro Cuatro Con cero Ándale También Porque como marca Desde limpio Ya no lo detectan ¿Verdad? Bueno En Badabun Con cuatro y cero Tenía un amigo Que hacía bromas ¿No? Se dedica Muchas bromas También Bueno, no No se dijo En el caso Este, hicimos Todo el video Te lo juro Todo el video No, no eran bromas Eran retos Todo el video De retos De que él me hacía retos Yo le hacía retos Y así, ¿no? Nos andábamos retando Ya íbamos a terminar Era el último Y me dice Ay, se me ocurre Un reto más Y yo Va, vamos a hacerlo Dice Ok, para este reto Vamos a llamarle un Uber Y te vas a poner En la cajuela Y vas a pedir La comida Desde la cajuela En el drive-thru De, creo que íbamos Al Cars Junior ¿No? Y yo, ok La distancia era súper cortita O sea, de que un minuto Ibamos de su casa Al restaurante Y dije, ok, va Lo pidió Y tú y me dijo Ah, pero Llévate la GoPro Ok, dame tu celular Para que Para, no sé No sé por qué me lo dijo Y yo, ah, sí, claro Yo bien confiada Ah, sí, claro Iba con la GoPro Me encierra en la cajuela Me voy Y después voy grabando De que, oigan Está bien divertido esto Y así, ¿no? Entonces Llegamos No Íbamos Y Pasó un minuto Y yo como Hmm Pasaban dos minutos Y yo como que Ya temblándome la mano Ay, amigos Este ¿Qué está pasando? Tres minutos Y yo le digo al chico Oye, este Creo que ya te pasaste Al chavo que estaba manejando Y estaba en la cajuela No, es que Es otra dirección Y yo ¿Cómo que otra? No, que sí Que no sé cuánto Yo Soy de esas personas Que ve muchas películas De suspenso y miedo Y te juro que agarró Mi libreta Y digo, ok En caso de emergencia Hacer esto, ¿no? O sea Soy bien así ¿Cómo le gritabas? ¿Le gritabas? Sí, le gritaba Ok Pero Ok En mi mente decía No te pongas nerviosa Porque si él sabe Que tienes miedo Ya valió Segundo pensé No te están secuestrando No te están secuestrando Pasaron cinco minutos Y yo empecé a sentir O sea Yo me empecé A decir, ok Estamos en esta parte De Tijuana Creo que ya estamos En otra parte O sea En vez de irse para acá Se fue para el otro lado Porque empecé a sentir Como si estuviéramos En carretera Y dije, ok O sea Yo empecé a imaginarme Como un GPS De que ok Estamos en esta parte Si abro la cajuela Y me salgo Me pueden atropellar O sea Es muy probable Porque pasan muchos carros Es vía rápida Dije, ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? Después me acordé En un libro De secuestros Vi que todos los carros En la parte de atrás En la cajuela Tiene para abrir de emergencia Y dije, ni pedo ¿La abro? Y ya habían pasado Como diez minutos Yo no podía respirar Sufro también De muchas cosas Pero no No Puedo respirar muy bien Ansiedad No puedo respirar muy bien ¿No? El caso es de que Me empieza a dar un taquete de ansiedad Abro Este Y justo O sea, lo primero que veo Muchos carros Pero lo primero que veo es Fijé mi vista A una persona que estaba atrás Y le hice señas De que me ayudara O sea, así de que Ayúdame, por favor Y me vio con una desesperación Que se pone Creo que tiene un camaro Se pone enfrente Y se baja a golpearlo Y va por mí Yo estaba así de que Sudando O sea, estaba Que llorando De que no manches Me están secuestrando ¿Qué onda? Y después que lleva Veo a esto Al chavo que hacía los retos Al que estaba haciendo este video conmigo Lo veo Con tres personas atrás Con capucha Y se baja Y me dice Queen, es una broma Es una broma Y yo ¿Qué te pasa? O sea Estás loco ¿Qué te pasa? Y lo peor es que la broma No iba a terminar ahí La broma terminaba En un lote baldío Que me iban a bajar Y estos tres me iban a poner En En rodillas Y me iban a apuntar con un arma Hazme el favor O sea Todo eso para vada Sí ¿Querrán que les borren el canal? A mí me decían Si puedes sacar armas Me decían No les apuntes nada más No, o sea Esa era la broma Y yo me quedé como O sea, empecé a llorar Pero con enojo Porque como Oye, ¿qué te pasa? O sea Y no, ni siquiera grabamos El video de retos Y yo como man Una hora grabándolo Para nada Para esta broma Y me enojé Porque, ¿sabes? Para, no para todos Pero para muchos César era el que Perdón Carlos Con cero César Augusto Infante César Augusto Infante Era el que les ponía Las ideas ¿Sabes? A la gran mayoría Les ponía las ideas Entonces dije Esta idea no se te ocurrió a ti Esta idea se le ocurrió a ese güey O sea, ¿qué le pasa? O sea, esa broma está muy hardcore ¿No crees? Claro Está muy mal Eso de que te A lo mejor vas a decir Ay, ¿yo quién soy para decir eso, va? No, pero si te fijas En mis bromas Nunca Encerramos a nadie Está muy mal Yo me enojé mucho Más bien las bromas que hago yo Son más psicológicas Sí Es de que llega el patrón Y tú te imaginas Que te puede pasar algo Porque tú más te digo Los de esas cámaras de YouTube No más No les apuntan A las personas Porque no es lo mismo Que yo tenga el arma fajada Tú lo estás viendo Sí, que está ahí Que haces entender que está ahí Pero no le estás usando No le estás apuntando a alguien Pero si te apunto Y si te puede pasar algo Te puede pasar un problema Si estás enfermo de corazón No, no, o sea Imagínate ¿Qué me hubiera pasado? O sea, y yo Que tuve Los conocimientos Para saber que había Una Algo para abrir la cajuela Pero imagínate Alguien que nada más Le da miedo No sé A otra chava Que entre en pánico O sea Y deja de respirar Y se desmaya No manches No, está muy mal Yo bien enojada Está muy mal No, la verdad está muy mal Entonces Yo sí les dije Que no suban eso O sea Y le reclamaste Sí, claro Al CEO Sí, pues por eso me corrieron Bueno, no por eso Pero a mí me corrieron Porque Si era muy Ya al final Yo empecé a ser como Como No sé Como mamá Que No sé Divorciada Que le está peleando Algo a su A su exesposo O sea, yo empecé a ser así Bien con César Le llegaba como Que oye Esto no me parece Esto y esto Pues tantos años Harta ¿Cuándo te pudraste en Bada? Como dos años Dos años Fui de las que más duró De hecho Cuando yo entré Solo estaba Víctor Tavo Quería cambiarles el nombre Pero bueno Víctor Tavo Kim Y Hace poco grabamos con Kim Sí, sí, ya sé Y Y ya Creo De hecho Kim entró poquito después Que yo Pero De que Díaz Pero Bueno Y otras dos chavas Que actualmente Se dedican Una es DJ Y la otra es Una tiktoker Muy famosa ¿Y qué te decía este compa? Por lo que le reclamaste De la broma No, pues es que No, yo no fui Ya no me tomaba en serio Ya, pues chingate No, ya Ya no me tomaba en serio O sea Yo creo que Reclamaba tantos mis derechos Con él Que ya era como que Ay, Queen Sí, 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 sí Como grillera Ajá Pero es que ya estaba harta O sea Llegó un punto En el que yo al inicio Yo me callaba O sea Yo era como que Ok, ok, ok Pero ya después Era como que No, aguante Esto no está bien Mira, no El podcast como tal No es como que Ay, la quiero invitar Para que me hable No, no Sí, no, no No es como para hablar de eso Sino pues es que es inevitable Sí, obvio Porque es parte Desde No me ofende Desde ahí empezaste No, no, o sea No me ofende Y también para que la gente No piense que yo Quiero estar chingando Así que es Es algo que viene de ti Claro Fue parte de ti Y yo se lo pregunté Por ejemplo Hasta Kim habló De su forma Porque ella lo vivió De una forma Supongo que tú Lo viste de otra forma Es lo que te iba a decir O sea Justo te iba a decir Como a quien sea Que le preguntes Creo que todos Tenemos algo en común Pero sí creo que Cada quien tuvo Una realidad muy diferente O sea Yo te puedo decir Que yo Tal vez tuve una realidad Muy diferente A cualquier otro No sé Compañero Que le vayas A hacer una entrevista O sea Yo sí Lo viví muy diferente Aparte que lo viví Desde el inicio También yo me sentía Personalmente atacada Porque pues quieras o no Ay no sé Digamos En mi caso Yo era la mujer No Menos delgada Para no decir más gorda Era la mujer menos delgada De todo De todo el team Entonces para mí Eso ya era diferente Yo era catalogada Como la más fea Entonces para mí Eso ya Beneficios Adiós O sea No hay No Nunca hubo Ni coqueteos O sea Sí Pero Sabes No beneficios Ok De esos no De los de que te pagaban No Ok Bueno A ver Háblanos Háblanos Bueno si empezamos Desde que ya Nos adelantaste un poco ¿No entraste? ¿Por qué esto? Sí entré por mi amigo Porque él me dijo que Raite Entré Básicamente Te digo Ese día conozco A pues Uno, dos y tres Me acuerdo que ellos Estaban buscando De hecho un perfil Como el mío Una mujer que viajara Porque viajes Estaba volviendo Como algo muy chido Siempre ha sido muy chido Aparte querían Quitarle esa imagen De la empresa Como vulgar Se puede decir así Y quieras o no O sea No que los viajes Sean o no sean vulgares Pero son pues un poco Otro tipo de contenido ¿Sabes? No sé De culturas De otros idiomas Otro tipo de contenido ¿No? Entonces es lo que buscaban Una mujer Y más una mujer Porque pues Sexistas ¿No? Entonces pues una mujer Que viajara El caso es que Ellos vieron mi video De el 24 horas en el avión Vieron que le fue muy bien Como que eran bien espías Y bien el crecimiento De la gente Entonces fue cuando me ofrecieron Pues entrar a Badabun Y yo Pues al inicio No te voy a mentir Si quería O sea Siempre quise O sea al inicio Si era como Ay pues una oportunidad Como te digo Todo pasa por algo Y yo eso lo vi como Yo creo que Tengo que tomarlo O sea yo siento Que tengo que tomar Esta oportunidad La verdad Ya no me sentía feliz En Los Ángeles Ya no estaba feliz allá O sea Decía nada Me está deteniendo Aparte siempre me considero Una mujer pues Libra en el sentido de No me gusta estancarme En una ciudad Entonces Por eso dije Ok mi tiempo En Los Ángeles se acabó Me voy a mudar a Tijuana Me mudo a Tijuana Empiezo Al inicio A pesar de que Ellos me contrataron Pues sí Como Te puedo decir Que sí la perré Porque Ellos sí me querían Pero pues buscaban más A la chava Sabes Pues súper buena Y súper acá Y que estuviera Dispuesta Hacer lo que sea Yo no era ese perfil O sea si me decían No sé Levántate la blusa Sorry No lo voy a hacer O sea No No lo necesito El caso es de que Por eso me dejaban Ahí en las escaleras De la casa Ahí cuando te necesitemos Y yo Oye No manches Me fui De mi universidad Por esto O sea se acabé Pero no hice mi Sabes en Estados Unidos Es associate's degree Y bachelor's degree No hice mi bachelor's degree Por Por pues Badabun ¿Qué vendría siendo eso? ¿Maestría? ¿Cómo podría? No ¿Cómo podría ser? ¿Fuera especialidad? Sí Es una licenciatura más completa Pero Allá se divide entre dos años Y cuatro años Pero una associate's degree Sí te valida Mínimo en mi carrera Pero el bachelor's degree En mi carrera No era tan necesario Yo lo quería tomar Por el tema de negocios Siempre me han gustado Los negocios El caso es de que Yo en las escaleras Como Oye O sea Dinero O sea Tiempo es oro ¿Qué estoy haciendo aquí? Y ya Me acuerdo que Pues ah bueno Ponte a hacer unos retos Y de hecho Creo que actualmente Es lo que estaba pensando En la mañana Siento que ellos Me pusieron ese chip de Tienes que ser sexy Tienes que mostrar Para vender Porque me acuerdo que Ese primer video de retos Me dijeron Ah pero Te vas a ir vestida así Y yo ¿Qué tiene de malo? Y ya me dieron un vestido Y yo como bueno Y desde ahí Creo que es algo Que no me he podido sacar O sea No me considero una persona Sabes Que Que está en bikini Todo el tiempo Ni que está No sé En lencería En sus fotos Pero Es algo que sí Estoy luchando mucho Conmigo por sacarme Eso de que Si eres sexy No vendes O sea Siempre trató de Sacarme esa idea Que César me metió El caso es de que Inicio a hacer videos No te digo Tan Tampoco como Él los quería Sí le daba mi estilo Pero sí me dejaba Mucho influenciar Es que es eso Quiero solo Me agarró chiquita O sea Me agarró muy chiquita Veinte años O sea Él me decía Esto es Y yo Lo hacía O sea Te digo No tan hard Pero sí No llegando al tema Indecente No 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 llegando a ese tema Pero sí O sea Yo sí confiaba mucho en él Y te puedo Ya después que conocí La historia de esta Gloria Tevi con El Andrade Con Andrade Te digo No a ese nivel Pero sí Empezó a entender No sé El nivel de manipulación El nivel de manipulación A mí me manipuló demasiado O sea Al grado de aceptar Cosas que hoy día Me quedo No O sea Yo no hubiera aceptado eso Y te digo Nada Nada sexual Pero Por ejemplo Sí me decía Como Haz esto Y yo No sé De algún video Ah Voy y lo hago ¿Sabes? O sea Sí Sí era sorprendente El nivel de manipulación Pero te digo También era con groserías Ya ves que Kim dijo Sí Que le decía A ver Ven Sí Ven para acá Hija de tu no sé qué Sí Siempre Pero No igual Pero conmigo sabía Que sí había un alto Porque le digo A ver Si ni en mi casa Me tratan así Tú menos O sea ¿Qué te pasa? Al inicio Sí me daba miedo Porque estaba chiquita Pero ya después De los meses Fue como que A ver Yo sí me puse Como que a ver Gracias a Dios Tu trabajo No lo necesito O sea Porque si no hago redes Yo tengo una carrera Y gracias a Dios Tengo otros negocios Que puedo hacer Así que A mí no me vas a andar Hablando así Y fue cuando empezó A bajarle conmigo O sea Sí le bajaba un poco Porque yo le decía Como que Sin ser tampoco Súper grosera Pero sí como que A ver Relájate O sea Está bien que estas O estas personas Te necesiten Pero yo no No me andes tratando así Y pero sí Toda la vida Fue como A ver O sea Y bueno ¿Tú qué tienes en la cabeza? Sí Tienes mierda en la cabeza Pero no O sea Conmigo Sí me acuerdo Al inicio Te digo Sí Como que Ay no César ¿Cómo crees? Pero después Sí fue como De que César No me hables así ¿Quién te crees? O sea No me hables así Y ya le bajaba O se reía Era una persona Que se reía De que Como que Esa No sé El hecho de que una mujer Se estuviera poniendo Tú por tú con él Era como Ay o sea Ok Y se reía Como que Ah morra Es decir como Bueno Sí Ya no le salía Ya no le salía El chiste Yo como No me estoy riendo Se sabía manipular Bien De hecho Se sabía manipular Todo O sea Tanto bien Como mal Si me sale esto Le digo esto Claro De hecho una vez Me acuerdo Estábamos en una junta Teníamos juntas Cada cinco minutos Estábamos en una junta Y me acuerdo Que Ay no me acuerdo Bien por qué Me enojé No es que no O sea me acuerdo De lo que hice Por enojarme Pero no me acuerdo Por qué me enojé El caso es de que Estaba haciendo algo Él estaba Creo que iba a cambiar Algo Que a mí me iba a afectar Mucho No recuerdo Que exactamente Pero me acuerdo Que yo me enojé mucho Y le empecé a gritar Enfrente de todos Y todo uno se quedaba como No puedo creer Que Quinn tenga Los acá bien puestos Para gritarle Y yo sí me quedé Como no Es que ya estoy harta César Estoy harta O sea ¿Cómo te atreves? Ya sé Ya sé Ya me acordé Ya me acordé Es que Ay es que tal vez Está mal que lo diga Si ves Bueno no sé si supiste Pero Él Hacía parejas Ok Te digo No voy a hablar por nadie Pero personalmente A mí sí me hizo dos parejas Bueno Como tres De los talentos mismos Sí O sea siempre me quiso meter Con alguien Porque Para él las parejas vendían Entonces Te digo Es un nivel de manipulación Que yo me dejé O sea Hoy día No manches Yo no necesito un hombre Pero en esa época Yo decía Ay es que Él me decía No es que Si no tienes pareja Este Nadie te va a ver Y nadie te va a querer Y te vas a salir Y te voy a cerrar tu canal Así ¿No? Yo como Entonces bueno Me puso a uno Al final no Me puso al otro Y a mí me enojó eso Que hace cuenta Que me había puesto a uno Y yo dije No es que Él realmente Sí es mi amigo No quiero Que la gente Nos vea de esa forma Mejor hay que ser Como mejores amigos No como pareja Duro y dale Duro y dale Que como pareja Y yo bueno Ok Vamos a ser pareja El caso es de que Me lo pone Y de que a las semanas Ah no se lo voy a poner Otra persona Y yo me enojé Y le dije Oye como En esa junta lo dijo Yo como es posible O sea me lo acabas de poner Aparte yo ya me estoy quemando Y se va a ver como que Él me terminó a mí No O sea le dije No no me parece Y ya de que No cálmate No es que no me parece O sea Tanto tiempo Rogándome para que Estuviera este man conmigo Y ahora que está Y ya al final Si dije Ay bueno sabes que Vete Ya no te quiero aquí Y ya estuve soltera Un tiempo Y ya después Contrató a un actor Para que fue mi amigo Un tema Un rollo Un enredo Oye y como fue tu Firma de contrato Te dejaron leerlo No Como fue Imagínate Después de Yo entro en noviembre Noviembre Diciembre El contrato llega Como eso de marzo Por razones Sabes de que Ya le estaba dando miedo Como que Uy los estoy creciendo ¿No? Yo lo entendí al inicio Este Como en mi cabeza Traté de entender Muchas cosas ¿No? Al inicio como que dije Ok Entiendo que no todos son En este caso O sea Tal vez no son como yo Yo jamás Si no sé Si tú Me hubieras echado la mano Yo jamás Te echaría el pie O sea Aunque no hubiera un contrato Yo no soy así No está en mis principios ¿Sabes? Ni en mi ética profesional Entonces Me acuerdo que Entendía esa parte Pero al mismo tiempo Me acuerdo que Nos metieron en como una sala No éramos tantos talentos Nos metió en una sala En esa sala Nos dijeron Ok pues Les vamos a poner un contrato Que esto que el otro Sin previo aviso O sea No era como que Ay mañana O sea En ese segundo Les vamos a poner este contrato Pues aquí está Para que lo firmen No pues Y yo le dije Ah pues Me gustaría llevármelo Mis papás son abogados Me gustaría que ellos lo leyeran No No pueden ¿Cómo? No O sea Yo tenía 20 años No No pueden leerlo Y yo ¿Cómo? O sea ¿Cómo crees? ¿Cómo que no lo pueden leer? No No te lo puedes llevar No le puedes tomar foto De hecho Antes de la sala Nos quitaron el celular Si es cierto Entramos a la sala Y sus celulares Yo como Ay pues va a ser algo muy en serio Nos meten Y eso No le puedes tomar foto No te lo puedes llevar Y la decisión es ahorita Y yo Shit ¿Qué hago? Y le firmas el diablo Pues sí O sea Lo traté de leer como pude Pero sabes Ese tipo de contratos Que ellos saben Lo que están haciendo Porque lo ponen muy enredoso O sea Lo ponen como Un chorro de páginas No sé cuántas Sí, sí O sea que te ponen Un pedacito Pero también esto Podría cambiarlo de acá ¿Muchas páginas? Y con nombres Y súper así Ajá A que se leyó A Quimbo Rostro A que se la Ajá, claro, claro Llamará como Sí Sedario Cosas así Sí, o sea Palabras de más Que algo de una oración Lo extendían casi A un párrafo entero Entonces Yo lo trataba de leer Con el poco conocimiento De leyes ¿Qué tanto le lees? Ajá ¿Qué tanto le lees? Que ya fírmalo No, o sea ¿Qué te pasa? Fírmalo Que no sé qué Y después Pues si no lo firman Este Nos vamos a quedar Con sus canales Porque me acuerdo Que el día uno Que yo llego Me dicen ¿Tienes un canal, verdad? Y yo sí Ya tenía 100 mil seguidores Y yo Sí, tengo uno Este Ah, ok ¿Se meten? A ver, dame el acceso Y yo Chiquita Ay, ok ¿Pongo mi contraseña? Jamás en mi vida Volví a saber mi contraseña Bueno, actualmente sí Pero en esa época No volví a saber mi contraseña Y a mí Lo tomé como Me enojó más Porque quieras o no Yo ya venía con un canal Con un Instagram Ya venía con mis cuentas Ellos no me abrieron nada O sea, yo me las abrí Y pues sí Me quedé como Oye ¿Cómo me vas a quitar algo? Que sí Estás Estamos creciendo juntos Porque también Ellos no tenían los 10 millones De hecho Todavía no tenían ni el millón ¿Sabes? Ni les había llegado la placa Entonces Sí me quedaba como Que ok Entiendo que nos estamos Creciendo Tanto tú como yo Porque tanto ese video De tal vez 30 millones Lo vieron por Tal vez lo que yo hice Como tú Que me ayudaste A desarrollar la idea Pero como tú dices En un video Todos son importantes Entonces yo sí me quedaba como A ver ¿Me vas a quitar mis redes? ¿Por no quererte firmar? O sea ¿Qué onda? Y no pues De aquí se van a ir Sin sus redes O se van firmando O se van sin sus redes Me acuerdo que yo Respire Diosito Por favor Te lo juro O sea Empecé Hice como una pequeña oración En mi cabeza Diosito por favor Ayúdame Si esto es para mí Dámelo Si no Pues no Ok Y ya lo firmo Este Y ya Y de ahí Mi corazón Se quedó Sí Eso pasó O sea Y me acuerdo que saliendo Yo lloré Saliendo de la empresa Lloré En mi carro Y le hablé a mi papá Porque sabía que mi papá Me iba a regañar Le hablé Le conté Me regañó Y me dijo Pues consíguelo O sea Consíguelo Porque ok Ya lo firmaste Pero a mí no Quiero saber Qué firmaste Sí una copia Pues ya tienes derecho A una copia Aunque ya esté firmado Claro Entonces pero pues no Tampoco copia Hasta Años después la tuve Y era Estaba muy cochino Sí Muchas cosas que me quedo ¿Qué les pasa? A ver A ver Un ejemplo Ay pues cosas bien de que No sé El día que te quieras salir Nos quedamos casi con el 99.99% De tus ganancias De por vida O sea casi casi Te lo juro No estoy exagerando Bueno tal vez un poquito Pero Pero algo así O sea de que Si yo El día que yo decía salirme Yo Básicamente siempre decía Pertenecer Después ya me fui enterando De cosas más Que no estaban bien Como que ellos Pues sabes Mi nombre no es Queen Buenrostro Mi nombre es Daniel A buenrostro Queen es mi nombre artístico Bueno Artístico Entonces de YouTube Entonces es Él Lo registró en el INPI El Queen Sí Porque un día Un día Yo lo iba a registrar Porque estaba Con planes De lanzar Ciertos artículos Que lo iba a necesitar Aparte esos artículos Eran Con mi dinero O sea No era como una Un negocio entre Ellos y yo Era algo independiente Mío Y Ah Que está registrado Por César Morales Y yo ¿Yo soy Morales? ¿Tú eres Esa Morales? Morales Morales buenrostro Morales buenrostro Sí Sí o sea Me quedé ¿Cómo crees? No eso no está bien Y ya de ahí ya Empecé a ver cosas Bien turbias Y dije Ah 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 Bueno pues hicimos Una pausa Porque aquí Nos vinieron a tocar Siempre me vienen a tocar Aquí al hotel Siempre Oye hermanos Nos quedamos En el contrato Dijiste que De todas las De las ganancias ¿No? El 99% Ah sí O sea Pues eso fue Lo que firmamos ¿No? Ya después me sentí mal Eh pues le llamé A mi papá Me regañó Y pues te digo O sea la verdad Si el contrato Si estaba pues Hardcore Básicamente eso Que te conté ¿No? Eh lo de Limpi Que estaba mi nombre Ah ¿Cómo registrado? Ah el nombre de ese Ajá Mi nombre registrado Ahora el hecho De que si yo me salgo Voy a siempre Pertenecerles Que si Yo tengo negocios Por fuera Que inicié Antes de internet Que ahora eso También iba a ser De ellos Y yo Aguanta No O sea No No Puras cosas Que si me quedaba Como no ¿Qué te pasa? Estás mal Pero dices tú Que te diste cuenta De eso Cuando ya te saliste Es que Ok Yo me doy cuenta De todo esto O sea Yo desde De esos dos años Dos años y medio casi Yo creo que empezaron Las cosas muy mal Personalmente Empezaron el último año Empezaron Nos salimos Nos salimos En diciembre Del 2019 El 2019 O sea Creo que como en el verano Del 2019 De hecho Yo Caí como en una depresión Bien fuerte Como en marzo Del 2019 Más o menos Marzo Abril No Abril 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 Como en esa época Me acuerdo porque A mí me empiezan a Sabes A poner este novio falso Em No sé Como que Mucha presión De Tanto de César Como De este novio Que era falso Que O sea Es falso Sabes Pero A veces Yo grababa Em Como unos 6 7 videos al día 6 días a la semana De tanto Que Que te ponían Tanto que Actuabas En ser alguien Como le pasa a los actores Te quedas mal Sabes Yo No te puedo O sea No te voy a decir tampoco De que yo no era yo Porque Creo que siempre Pues tú ya me conociste Fue de cámara Y dentro Siento que yo soy yo siempre Sabes Así soy Pero Lo que si yo no era Era digamos Novia de esta persona Y que me pusieran De que No Sabes que Video 1 Se van a besar Video 2 Se van a besar Video 3 O sea Era como Aguanta O sea Video 3 Le vas a decir Que lo amas Más que tu vida O sea Era como Aguanta O sea Sabes A mi mínimo Yo si soy muy sentimental O sea Yo si soy como Como No Espérate Entonces Como te digo A mi Siempre me vamos A los viajes De hecho Este chico Resulta que también Le gustaban Por eso nos pusieron Nos mandaban de viaje Y nos mandaban O sea Si Entonces Ya se volvía No Se volvía muy incómodo Llegó un punto Que yo si le dije a César Como sabes que esto Me No No es No es para mi O sea Esto me está haciendo Mucho daño No Pero es que mira Los números Mira cuánto estamos ganando Y yo Pues ganando tú Pero pues yo no ¿Cuántos Te decía que Ganaban? Ay Nada O sea La verdad tú sabes En internet Gracias a Dios Hace mucho A lo que voy Él Yo no me refiero contigo O sea Él ¿Qué te decía él? Estamos ganando tal cantidad Porque siempre No, no me decía cantidades Ah yo pensaba que Creo que una alumna de ocasión Dijo ¿Sí? Me dijo alguien que él dijo Ajá O sea Como 10 millones Un pedazo Decía que La empresa O sea Decía Que Badabun ganaba eso Porque sabes No sé si sepas el trato Como estábamos con él De que ok Ustedes me graban Dos videos O sea El trato era 2-1 Me grabas Dos videos Para Ajá Y te dejo grabar uno Tú Ok Pero aún así te quedas con la mitad Sí Y aún así te quedas con la mitad Con la mitad del sueldo Ajá Entonces era como Imagínate Yo Siempre Pues a mí me gusta mucho grabar Actualmente Subo como unos 12 videos al mes Entonces en esa época No podía subir tantos Porque eso significaba 24 videos para ellos ¿Sabes? Yo creo que yo subía Unos 5 videos para mi canal 5 10 para ellos O sea 10 videos 15 15 videos Pues es lo que hago actualmente Pero pues es una cosa De que lo hagas y lo ganes tú Dinerito limpiecito para ellos O sea No tienen que compartir contigo Ajá Entonces Las cosas empezaron muy mal Cuando te digo O sea El problema Mío nunca fue Trabajar Me gusta mucho Eh Gracias a Dios Mi mamá y mi papá Mis padres me inculcaron Eso el trabajar ¿No? El trabajar para conseguir Lo que quieres Eh Siempre un trabajo Pues bien Nada de estafar gente Pero pues un trabajo bien El caso Es de que Mucha gente nos criticó Cuando nos salimos De que son unos huevones Que ganaban bien Y se andan quejando Que porque Los ponía a trabajar poquito A ver Yo entraba a las 8 Salía a las 2 de la mañana Eh Y dirás Ok Estoy trabajando mucho Y me está dando frutos Pero que estás trabajando mucho Y no ves tanto Dices Espérate ¿Cómo crees? ¿No sabes? Entonces te digo En mi caso nunca El problema nunca fue el trabajo Yo Puedo trabajar Y a ese ritmo Y el doble Pero a mí lo que me molestaba Era primero El trato Segundo Esa como manipulación Eso de que Ah es que tal persona Dijo esto malo de ti Él siempre quería problemas Entre nosotros Mucha competencia Nada sana Ah Nos metí ideas de que No es que esta persona Dijo esto malo de ti Y esta persona Eh Pues dijo que Que esto O sea Siempre nos ponía a competir Y pues quieras o no Aunque digas que no te enoja Pues si te queda como Pensé que éramos amigos ¿Cómo que esta persona Dijo esto? Entonces nos ponía mucha competencia Así Eh Te digo No me gustaba El maltrato La manipulación No me gustaba Que nos pusiera a competir Y al final Lo que no me gustó Fue que Aparte De que ya estábamos Haciendo videos para él Y digamos Él me dejaba la mitad Para mí Decías Bueno Si me está Dando el equipo Me está dando A las personas La idea sale de mi cabeza Porque yo Nunca fui A que él me las diera Gracias a Dios Siempre he sacado Las ideas de mí Eh Pero A mí lo que me molestaba Es de que llegó un punto En el que Él nos decía Ok De lo que De lo poco que ya te doy Bueno no quiero decir poco Pero de lo que ya te doy De lo dividido ya que te doy También vas a pagar A las personas Eh Que van a Que van a contribuir con tu canal Editores Productores De portadas Ya me quedé Oye es que Esto ya no es negocio Mejor yo me salgo Me quedo con mi 100% de mi canal Y yo les pago Como lo que actualmente hago No Porque si te sales Eh Te vas a que Te vamos a A dejar solo Creo que un 30% Nos vamos a quedar con el 70% No sé si Si van a quedar con el 60% 70% Pero ok Ahora del 30% Y aparte de tener que pagar Tú sabes Bueno No sé si sepas Pero la música De que los gráficos De que esto O sea El equipo O sea No Entonces Ahí es cuando yo me empecé a enojar Como Oye es que esto no es justo Y eso que yo no sabía Otros deals ilegales Que estaba haciendo con nosotros O sea yo estaba como Estaba como descubriendo Estaba como Abriendo Pelando una naranja Y El fondo horrible ¿Sabes? Como pelándolo poquito a poquito Me daba cuenta Por ejemplo Hicimos shows Hicimos giras Eh Gracias a Dios Te digo Les fue súper bien ¿No? Pero el caso es de que Te digo A mí Me llenaba de emoción Ver a la gente que nos apoya Me llenaba de emoción Poder Verlos en persona O sea Esas personas que Te apoyan Verlas Y abrazarlas Y todo Pero al mismo tiempo Eso a mí me costaba O sea Yo Pagaba Por mi Eh Instructor de baile Por mis bailarines Pagaba por El vestuario Todos los vestuarios Todos los vestuarios que Llegó a utilizar Yo hice una canción Para esa gira Pagué por la canción O sea Ellos Inversión Cero O sea Ellos no invirtieron Ni un centavo En mi show Nada O sea Yo Hubo una vez Que fuimos a otra ciudad Yo les pagué Los El transporte Y el hotel Y la comida A mis bailarines O sea Todo Yo lo pagué ¿Y qué gané? Nada No me pagó Nada Y los boletos O sea Se llenó Seis mil personas Ese dinero No sé dónde quedó O bueno Obviamente sí En su casa O en algo En su viaje Pero no No O sea Nunca vi nada Y ahí es cuando te molestas Porque dices Bueno Si desde el inicio Son claros Y te dicen Ok Esta gira No vas a ganar nada Nosotros vamos a quedar Con todo el dinero Y tú vas a tener que pagar Dices bueno Pero te lo están diciendo Desde el inicio Pero en cambio te dicen No mira Vamos a hacer una gira Y lúcete Porque si te luces Vamos a vender más boletos Y va a haber una ganancia Para ti O sea te digo No es por el dinero Al final Lo hice Y lo hice feliz Porque desde el día uno Dije No me van a pagar nada Pero lo hice ¿Por qué? Porque como te dije Al inicio Yo no pienso hacer algo Mal hecho Entonces si yo iba a presentarme Iba a presentarme bien Iba a bailarines O sea todo como Como pues Como es Claro Yo sabía No iba a ganar nada Pero lo íbamos a hacer Y lo hice Y la verdad Personalmente me gustó El show que di Te digo Estaba chiquita O sea era la primera vez Que me presentaba en vivo Pero para eso Siento que no lo hice mal Entonces Pues yo le invertí todo Nada Después hice comerciales Para televisión No me pagaron nada O sea De que grabaciones Me acuerdo Me citaron En un foro A las 3 de la mañana Y terminamos de grabar A las 2 de la mañana El día siguiente 23 horas 23 horas Grabando lo mismo Pues es que grabamos Varios comerciales Para un juego Era un juego de mesa Y yo era la imagen De ese juego de mesa Grabamos O sea sabes Te graban El comercial grande El que va a salir En la tele Y en los cines Y así Y grabas los chicos Los de redes sociales La versión corta O sea Graba Grabe mucho O sea a veces Hasta grabas cosas Que ni salen Pero pues ellos te contratan ¿Qué juego de mesa era? Se llamaba Queen Buen Rostro Queen Buen Rostro Play With Me Monopoly Queen Monopoly con Queen ¿Sabes cómo se llamaba? No La verdad no me acuerdo Era de unas llavecitas No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo tipo acertijo? Era como tipo Monopoly Pero de teléfonos Con llaves Te lo voy a enseñar ahorita La verdad no me acuerdo Pero si eso fue muy famoso Eh más o menos O sea tampoco Monopoly ¿Dónde salió el comercial? Sí lo llegué a ver en Cinépolis En Cinépolis ¿Y tú? ¿Qué pasó yo? No o sea Te digo Yo ahí sí pensé Que iba a pagar poquito No me pagaron nada Pero pues también Al final era como Ay pues Qué padre ¿Un comercial? Soy yo ¿Un comercial? ¿Tú chavita Te alucinabas con eso? Claro Toda la vida Más que No tanto el hecho De la fama El hecho O sea no tanto De que hay Tienes fans ¿No? El hecho de hacer algo Por la que una persona Te admire O te vea O diga Me gustas Más que nada eso El hacer algo Por la que otra persona Le guste O sea más que nada eso No tanto de que Ay famosa Siempre quise hacer algo Que la gente disfrutara Entonces Pues no Hacer comerciales Hacer eso Era guau O sea a la fecha Qué padre Pero pues O sea si se gana bien En un comercial Claro Y hay que cobrar bien Y yo cero Y caro Sí o sea fácil Y a mí me decía Kim que le decía Que a ustedes Pero es que las marcas Pagan hasta en un año Sí Ah ¿Sabes cuántas campañas hice? Hice 38 campañas 38 ¿Y sabes cuántas me pagaron? Cero Cero 38 campañas ¿Y el contrato decía Que te tocaba algo De esas campañas? Sí O sea Y ahí con el contrato En mano No O sea al final Me di cuenta Que si no Es que desde el inicio Si nos decían No Porque También No soy tonta Bueno No tanto Este No voy a hacer una campaña Si no me vas a pagar ¿No? Pero si nos decían No claro que te vamos a pagar ¿Cómo crees que no te vamos a pagar? A ti te queda el 60% Te tenemos que dar ¿Cómo crees? Ay no ¿Sabes? O sea 38 campañas Y nunca me pagaron Y actualmente digamos Campaña que hago Si A veces hasta te lo dan adelantado O te lo dan un mes después Dos meses máximo Máximo 90 días Máximo 90 días Si la campaña es grande ¿Sabes? Ya campañas No tan grandes Pues te la dan así Hasta adelantado O hay veces que campañas Grandes y te lo han adelantado Depende de la marca Pero No manches 38 campañas Y ninguna Hice 4 presentaciones Hice O sea Los comerciales O sea Nunca Nada Nada Y con tu Cuando tronó la bomba No cobraste eso Claro O sea Están Los demandamos Y si se Imagínate Que demandas en el 2020 En plena pandemia Pues no Y luego con un puño de abogados Que son ellos también Entonces Ay no Dicen que son uno de los mejorcitos de Tijuana ¿Es cierto? No Mi papá es mejor Ok Pasa la conecta ¿No? No Pero o sea Te quedas O sea Si son buenos Pues Entonces Son mañosos Son mañosos No son buenos Son mañosos Saben cómo usar la ley a su favor Saben cómo Ajá Entonces Al final te juro Espero Que un día me paguen Todavía siento O sea Todavía en mi corazón ¿Tienes una idea de cuánto te deban? Sí 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 ¿Y mucho? Sí ¿Una casita? Tal vez tres A la bestia Sí Yo ¿Y tú si crees que ganes? Pues No De que ganes sí Porque Es que Yo también Mi abogado Me Me preguntó Desde el inicio ¿No? Pues ya sabes Todo lo que al inicio Te preguntaste Abogados Y yo Es que sí voy a ganar O sea No tiene nada O sea No hice nada Para que se vayan en contra mía Porque también Después Ya que supe qué onda Dije Ok Esto puedo decir Esto no ¿Sabes? También ya Me asesoré con mi papá Esto sí puedes decir Esto no lo digas Pero Ay Espero un día me paguen De verdad Si me pagan Te lo juro La duda que tengo es ¿Por qué de un día para otro La bomba explotó? Es que Usted Tal vez tú lo viste así Y la gente lo vio así Porque Si de un día para el otro Salgo feliz Y al día para el otro Salgo triste Tú dices ¿Qué pasó en ese día? Pero como te digo O sea Mis problemas iniciaron Desde marzo De ese año O sea Yo era como Te juro a veces Que entre grabaciones Me iba a llorar al baño Porque era como No es que Estoy harta Estoy harta de esto O sea Era un nivel Que te quedabas Yo ya no puedo De todo O sea Ay no Era horrible Dijo que Este Kim Chantal Que grababan Como seis videos al día ¿No? Si grabamos Seis videos al día Seis días a la semana Y te digo El problema No era tanto El trabajar O sea Eso nunca fue Tan el problema El problema era La forma O sea Te digo Yo sí Le ponía Los límites A César Pero eso No le impedía Que me tratara mal No le impedía Hacerme menos O decirme Es que nadie te quiere Porque eres gorda ¿Sabes? No le impedía Decirme esas cosas No le impedía No sé De que Ah te tengo que poner Un novio falso Porque nadie te quiere Y nadie te va a querer O sea Pues esas cosas Si te quedas como ¿Sabes? Y todos estaban En el mismo canal Todos ustedes estaban Así como que hartos Es que Sí y no Porque te digo Creo que cada quien Tuvo una realidad Muy diferente Porque Te digo Hay gente que tuvo Beneficios Por un cierto Precio Tuvieron beneficios No te voy a decir Quienes Pero Sabes Las hubo Los hubo Hubo personas Tanto hombres Como mujeres Que solo porque No sé La socia Le gustaba Ah pues a ti Si te voy a pagar O ah porque el socio Este Es mi novio Bueno Mi amante Porque todos Estaban casados Ah si te voy a pagar A ti O si te voy a hacer Esto ¿Existía eso? Sí Claro Pero que eran casados Y que andaban con Las chavitas Las chavas Sí Era feo Era muy feo No te genera disfrazado Esa pinche empresa Sí Horrible O sea Todos con todos Todos se odiaban Llegó un punto En que todos nos odiábamos Bueno No todos La pinche casa de locos Sí Pues imagínate Ver tantas Las mismas personas Todo el día Oye A cierto mencionaste Que hiciste cosas ilegales ¿A qué te refieres? No yo no Ellos Bueno así ¿Qué cosas? Pues mira De hecho Ese Creo que ese adiós Se hizo muy viral El de la camioneta Del transportar dinero Yo lo grabé Sí Sí Te escuché que decía ¿Sabes para qué usamos la camioneta? Para transportar dinero ¿Para dónde? A ver ¿Cómo es eso? Es que hace cuenta ¿Qué es la camioneta? ¿La de los perritos? La de los perros Ok Ay es que Ok te quiero contar Pero déjame contarte Como un preámbulo Claro Adelante Ok ok No te enojes Es que hablo mucho Perdón No Si quieren Pónganlo en rápido Para que no No Mira Hace cuenta Ok déjame Me acuerdo ¿Yo por qué lo grabé? Ok Como te digo Yo llego a un punto En el que yo me harto O sea me empiezo a hartar Y empiezo más A ser más rebelde En contestona O sea porque tú No te O sea tú ahorita que me conoces No pensarías Que yo me voy a enojar así ¿No? Bueno no sé Pero Pero no O sea llegó un punto En el que yo ya me hartaba De tanto maltrato Era como que No O sea no No se me hace justo No está bien Y Me acuerdo Que hubo un día Uy este día Este día fue el que reventó Conmigo Un día Yo me entero De varias cosas Como que muchas cosas Se me juntaron Me entero Que Él nos daba como series Como A unos Cuantos No todos los talentos Pero como unos Cuatro de nosotros Veía él Que si Trabajábamos mucho Y a Y él Como veía que Éramos responsables Y que pues Trabajábamos mucho Nos ponía series Como ser host De una serie ¿Sabes? Como de series en internet Y más por el deal Que están teniendo con Facebook Las series iban a ser Pues lo nuevo En Badabum Badabum El caso es de que Te digo Éramos como cuatro o cinco Que nos confiaba El tener una serie Por responsables Y por pues Nuestra ética ¿No? El caso es de que Me dan a mí Unas Nos dan varias series Y quieras o no Como te digo Si a mí me dan algo Yo Doy todo de mí En ese algo Me da este algo Yo lo desarrollo Lo hago Lo Lo perfecciono Lo hago así ¿No? Todo bien como Aunque yo no voy a ganar nada Pero lo hago bien Porque lo voy a hacer Me acuerdo que Ya que lo había puesto Perfecto De hecho dos series Perfectas así Pulidísimas Ah no sabes qué Queen no va a ser tuya Va a ser de tal persona Y yo ahí Exploté Porque se me juntó Eso que mis series Que yo hice O sea que yo creé Realmente Que solo me dieron el nombre Y yo lo formé Se las dan a otras dos personas Eso se me juntó Más el hecho de que Yo me di cuenta Que les estaban pagando Campañas a ciertas personas Y a mí no Y me quedé Aguanta Y después me enteré De varias cosas De que oye ¿Cómo que a esta persona Si le estás dando este beneficio Y a mí no? No Pero es que entiende Que no sé qué A ver César Llevo dos años contigo Yo llevo aquí Desde el día uno ¿Qué te pasa? O sea Al inicio me aguitaba Era como que ¿Qué te pasa? Pero te digo Se me juntó todo Un día se me juntó Como cuatro situaciones En las que yo dije ¿Sabes qué? Ya no puedo O sea Me estás debiendo mucho dinero Y yo soy de las únicas Que no les estás pagando No me dejas cortar Con la persona Que pusiste como mi novio Aunque eso ya me está afectando Sentimentalmente Y aparte Me estás quitando mi trabajo Para dárselo terminado A alguien más Exploto Me acuerdo que en ese momento Y otra cosa Que me di cuenta Que exploté más El caso Le mando Le hablo No me contesta Le mando mensajes Y le digo Pues Le dije Hasta que se iba a morir Pero Me acuerdo que algo Mucho que siento Que es lo que hizo Que se enojara Le dije ¿Qué es esa? Yo necesito también Ser tu culito Como tal y tal y tal Para que me hagas caso Y me pagues Y me dijo Vas y chingas mucho A tu madre Queen Ahí tengo el mensaje Y yo ahí me quedo como Ah no pues Vas y chingas la tuya Y ya le empiezo a decir De que no A mí no vas a andar Hablando así Es que no es posible Que como Como que ya me enteré Que le andas pagando A tal persona Solo porque se acuesta Contigo ¿Qué pasaría Si tu esposa Se diera cuenta? Vete a la carga Queen Desde hoy Ya no vas a ser parte De la empresa Y yo A mí no me vas a andar saliendo Porque A mí no me vas a andar sacando Porque yo me salgo Y así ¿no? Un drama entre nosotros Y ya después Estábamos De hecho en el IHOP ¿Te acuerdas Gigi? Estábamos en el IHOP Comiendo Y yo aquí Mis pie cakes Ahí todos fríos No Ya ni me los quería comer Me acuerdo Estábamos De hecho Cedric estaba ahí El caso Yo me enojo mucho Pero respiro Y digo Ok Voy a ir a hablar con él Estaba Ese IHOP Estaba cerca de la empresa Voy a ir a hablar con él Aparte Este paréntesis Abro otro Yo Viví enfrente de la empresa En una Privada Chiquita Yo vivo enfrente A mí no me pueden decir ¿Cuándo era el edificio? Sí Ajá ¿Llegaste a ir? No Pero me contaban Ah ok Entonces Yo vivía en la casa de enfrente Así que Yo me enteraba De todo O sea Si una mosca se movía en la empresa Yo me enteraba ¿Sabes? Y así yo me di cuenta De muchas cosas Como que tenían un departamento Donde ahí se echaban algunas morras O sea De los talentos Eh sí O sea Yo me enteré de todo Porque yo estaba como Estaba en mi terraza Y Achís Achís Las marias ¿Qué es eso? ¿Sabes? O sea Yo vivía ahí No me podían decir que no a mí Y yo Achís Achís O me acuerdo Una vez Estaba en el carro Y que sale el César Con alguien así Ahí un agarradito De la mano Y yo ¿Qué? Bueno El caso ¿No? Y yo El caso Te digo A mí no me pueden decir A ser tonta Yo sabía Yo sabía lo que estaba pasando Yo decidí callarme Por Pues por educación A mí Independientemente De lo que hagan otras personas A mí no debe de importarme Mi trabajo habla por mí ¿Sabes? O sea Entonces Pero yo Yo sí le dije a César A mí no me vas a ser tonta Yo vi esto Yo vi esto Yo vi esto Y la neta Yo me quedo callada Porque eso no me incumbe a mí Pero si me vas a joder Yo también te voy a joder a ti Y fue cuando explotó él Y me corrió De hecho Voy a Badabun No me deja entrar Me O sea Yo como La privada sí me dejaron Porque yo vivo ahí Mi casa está ahí No me pueden decir que no Pero a Badabun no me dejan Y me sacan los guardias De que Ah Les vamos a escoltar señorita A mí no me vas a andar tocando Yo voy a mi casa Que vivo aquí al lado Y tú sabes que vivo aquí al lado Y desde mi ventana Maldito Se sorteó Pero Me acuerdo que No me dejaron entrar Escoltada Qué vergüenza O sea Y yo me quedaba como Día uno Yo estuve ahí Día uno Y me estás escoltando Con seguridad No ¿Qué te pasa? Me acuerdo Te digo Se enojó mucho Por lo que le dije Porque es verdad Se enojó Este Me acuerdo ¿Qué había pasado? Se había enojado Ah Había publicado De hecho Y lo que más me ardió Publicó En el Instagram De un público Una foto De que Quinn te vamos a extrañar Pero entendemos tu decisión De ya no formar parte de la empresa Y todo el mundo ¿Cómo que Quinn se va? ¿Cómo que no sé qué? Y yo hijo de su Cómo me dio coraje Porque dije ¿Yo? ¿Mi decisión? Aparte me quedé ¿No me puedes correr? O sea Mi canal Mis redes Dámelas Y yo hablé con él Y dije A ver César No que tú ya no eres parte de la empresa No me dirijas la palabra Y yo no No me vas a hacer caso Porque somos socios Tanto que dices que somos socios Y que por eso no me pagas A ver Mis redes Dame mi contrato Y me voy No te preocupes No te necesito No que Que no Son nuestras redes No te equivoques Y yo ¿Quién las abrió? No que no sé qué Que habla con mi asistente Y yo no Vamos a hablar tú y yo Con la flor Ándale Con la magal y la flor Entonces Imagínate O sea Me amenazó Me dijo Y yo Wow O sea Uy no Me puse bien mal Me acuerdo Porque Ya cuando me enfríé Dije Mis redes O sea Ya son mis redes Porque Te digo Toda Toda mi vida Toda mi carrera Bueno El tiempo que estuve En esa empresa Pues yo Yo fui la que trabajó Por esas redes Por esas ideas O sea Jamás Como Ay sí Queen Ponte esto Y támate una foto O sea Todo salía de mí Entonces a mí Yo lo sentía muy personal Porque era Es como Tu bebé Que lo ves crecer Que tú lo haces Que tú lo llevas al kinder Y que te lo quitan No No Bueno a mí no se me hacía bien El caso es de que Me acuerdo Había parado No no De X Ok Entonces Imagínate Tú cómo te sentirías Pues sí Mal O sea ya que se te baja el coraje Dices Mis cosas O sea No manches Todo por lo que trabajé En este tiempo Y dices Bueno Chingona Te levantas otra vez Pero pues no es justo Ya fueron muchas Que te andan Queriendo joder No Entonces Fue cuando dije Ok Voy a ser más inteligente Le digo a César Ya calmadita ¿No? Y súper modosita César Me dejas entrar Por favor ¿Qué pasó Queen? Es que Quiero hablar contigo Ya lo pensé Ya lo pensé Y tienes razón No debí decirte eso Así ¿no? Yo soy una pen Yo soy una pen Deja Ah Pero eso sí Antes de salir de mi casa Agarré mi celular Y dije Ok Él tal vez piense Que esté grabando Porque voy a estar grabando Si me lo pongo aquí Es capaz De tocarme Así que no O sea Capaz de decir Ah no me importa A ver Quiero ver que no lo tenga ¿Sabes? ¿En qué zona Me lo puedo poner? Dije En la espalda no Porque me va a querer Abrazar así Shit Ok Me lo puse Pero aquí Abajo O sea para cualquier cosa Y me puse Creo que una faja Algo me puse Para que no se notara nada En modo avión Así de que Haciendo cáliz Y todo por si acaso O sea que Los demoníes yo Ah Entonces hacemos Hablabas ¿no? Ajá Sí O sea que Te lo juro Habías puesto un micrófono No porque Toda la vida usamos la valier Lo iba a anotar Aparte yo tenía dos celulares Entonces ese lo metí Y el otro lo tenía Porque te lo va a quitar Porque me lo iba a quitar ¿Dónde está tu celular? Ay como que llegaste sin celular ¿Sabes? Ajá Y tocó tu mente Y yo como hijo de puta Duérmase Sí 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 Entro Y me dice A ver ¿Qué pasó Quinn? Y ya le digo Oye no pues La neta Pues no me parece Esto, 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 esto Sí Quinn Pero es que Lo que me dijiste Sí, sí te pasaste Que eso nos puede Andarse saliendo de aquí Que no sé qué Y yo sí César lo siento Tienes razón Que no sé qué Y ya cotorreamos Duraba como casi dos horas El clip Dije Ay este que no se vaya a cortar Yo sudando De que me voy a entrar agua Este O sea que lo tuvieras Prensado con la faja Ajá Entonces ya Ya que como que me agarró Confiando De hecho lo primero que hice Es me abrazó Pero pues no de amor O sea A ver qué tenía Y ya No tenía nada Y yo No tengo nada Y ya me empezó a decir Y me dijo eso De la camioneta Me dijo de que Pues me dijo muchas cosas Ese audio dice muchas cosas Y yo inteligentemente Le dije Ok Este audio me puede servir Si lo demando Porque lo quiero demandar Entonces dije Ok En ese audio Tengo que hacer que acepte Que no me ha pagado Que acepte Que no me dejó leer mi contrato O sea Yo le llevé la plática A tal forma de que Oye César Pero La neta O sea Tú sabes que no me has pagado nada Que no sé qué Y que ni siquiera me dejaste leer el contrato Quería que dijera que sí Tú sabes Tú sabes O no O no sabes No que Que sí Que sí No que sí Pero así yo Y así como que Tenía mis puntos De que ok Esto ya lo dijo Esto ya lo dijo Esto ya lo dijo Y ya después Yo no esperaba Que me dijera lo de la camioneta Y que me lo dice Y yo Qué bueno que me lo dijo Pero de que ¿Había otras cosas más? Aparte de la camioneta Porque eso era lo más hardcore Pues me aceptó ese tema De pues del departamento este O sea Me aceptó muchas cosas ¿Sabes? O sea Sí me aceptó Que no me paga Que no me pago nada Que lo del contrato Que me lo hizo firmar De a fuerzas O sea Me aceptó muchas cosas Muchas tranzas que le hacía O sea La más fuerte fue esa Pues quieras o no O sea ¿Por qué usarías Una camioneta De que se supone Que es para salvar perritos Para dinero? O sea ¿Pero a dónde traficaba el dinero? ¿Cómo? No sé Eso sí No fue específico Pero pues ya con eso Te quedas ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué es un secreto? ¿Qué te imaginas tú? Esa camioneta Donde se movía mucho Ay pues yo creo que Aparte de internet Tenía otros negocios Yo Me pasó por la mente Como que Ellos como ser una Una empresa reconocida Porque quieres una obra Reconocida ¿No? Por todo el mundo Pues no sé Se me figura como que Pasan por San Diego Sí, claro, claro Y ah Soy de Badabun Y pues voy a ir a rescatar Un perrito Sí, sí, obvio Y ahí sí pase Yo supongo Eso es lo que me imagino O de carreteras O sea Pues supone que no puedes Tener tanta cantidad En el coche Y van a decir ¿Sabes qué? Pues tráete este millón de acá Ajá Millones de acá Y aquí los echamos así Claro Pero Y por ejemplo Eso personalmente a mí Sí se me hizo gacho Porque no así sepas Pero de todo este tema De los perritos Algo que sí fue real Es que yo sí adopté A uno de los perritos De ahí Entonces Ese tema por ejemplo Me acuerdo Y estaba bien gacho Me acuerdo que ellos Hicieron de que la rescataron Que realmente Solo la bañaron Que la rescatan Que no sé qué ¿No? El caso es de que me acuerdo Que Al inicio de esa perrita Se la había quedado Él Pero ya no la aguantaba Que no Que este perro Ya no lo quiero aquí Después hubo un tiempo Que estuve en 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 el estacionamiento El santuario de perritos En el estacionamiento Ahí lo tenía Y me acuerdo Que hubo un día En una junta Que dijo No pues la neta Ya vamos a tirar este perro Este Si alguien no lo agarra Yo en la vida Había tenido un perro Pero Como nadie decía nada Yo dije Yo me lo quedo O sea La neta No O sea No voy a dejar Que le hagas eso ¿Qué te pasa? Eso ya está muy mal Lucraste con el perro Lucraste Y más me molestó Porque era el perro Que más Vistas le dio El negro Si muñequita El perro negro Perrita Perrita ¿Qué le pasó? Es mía Yo la tengo Llevo tres años con ella De hecho este año Le hago fiestas cada año De cumpleaños La cumpleaños Oh Todas las que hace fiestas Si Yo la tengo así de que Imagínate Le hice un cuarto Solo para ella Un closet Tiene más ropa que yo O sea yo la amo Te juro La amo Pero el caso Yo levanto la mano Me la dan Y yo me quedo Esta perrita está muy mal O sea ¿Cómo que ya pasó por el veterinario? Me la llevo así Parecía de que Acababa de tener un hijo yo Llego a mi casa Y mamá Yo en esa época Vivía con mi mamá Y todavía no me mudaba Enfrente de Badabum Badabum Entonces llego con mi mamá Y dije Daniela Pero a mí no me gustan los perros No mamá Es que mira Le iban a matar Que no sé qué Y ella Ay bueno Ok Tráela Yo le digo Te lo juro que la voy a llevar Con mi papá Mi papá tiene Pues terrenos grandes La voy a llevar allá Y que no sé qué Pues nunca Día uno Mi mamá se enamora De Muñeca Yo me enamoro de ella Mi hermano se enamora de ella Y ya Nos la quedamos Y digamos Así Este septiembre Cumplimos cuatro años Con ella Y yo la amo Y te gustan mucho los perros O nomás Ese perro Antes no me gustaban Pero desde que Muñeca Llegó a mi vida Me empezaron a gustar mucho Los perros O sea Ahora veo un perro Y siento como Ay Qué bonito Son los nuevos hijos Ay los amo O sea Te juro los amo O sea Está bien Yo siempre Yo pruebo que sí Ya es que mucha gente Está en contra de que Humanices a los perros ¿Vean? Ay es que Yo sí tengo problemas No pero Tigo La llevé a Disney Si me haces Si me haces Coger A que tengas un perro Como rey Claro A que le estés golpeando Sí O que lo dejes ahí en la calle O lloviendo Pues sí Prefiero humanizarlo Pues claro La llevé a Disney Con madre La llevé Y la subí todos los juegos ¿Sí? Sí O sea Yo la amo A mi perrita La amo Y te dejaron subir al perro Sí Porque la tengo como perro A servicio Como tengo ansiedad Ah Como de apoyo emocional Ajá O sea Tú puedes volar con el perro Sí Y le compré todo Y le hice todo Todo para Todo en regla Para poder volar con ella Porque Pues la amo O sea Yo siempre quiero estar con ella Actualmente no vivo con ella Porque Como tiene el tema de su patita Eh Sí necesita mucha atención Y más La hemos humanizado tanto Que si es como que Muñeca no come croquetas Si no está combinado Con pollito y así Y calentado No toma cualquiera O sea Es bien así Ya es bien fresa Pura vaso de water Ajá Ya es bien así O sea Se le olvida Se le olvida De donde viene la muñeca Yo le digo que es como Mariana del barrio Ok Oye Y pues como termina todo eso De la empresa Ah Pues mira El caso es de que te digo Ese tema lo tomé muy personal Por eso Porque Pues yo me llevo a A muñeca Y me doy cuenta que Que nada Nada la bañaron La operé tres veces De su patita O sea Y les dije O sea jamás fui a pedirles dinero Y nada O sea jamás Pero si le comentaba Como que Oye César Ten madre O sea Yo fui la que pagué Sus cirugías Ay no Que no sé qué Que no sé cuánto Que te vamos a dar Y yo no No me des nada Solo Se me hace mal Que estés lucrando Hoy día Con mi perrita Siendo que tú No estás haciendo nada Por ella Y después de que Hicieron un video De que Ay visita muñeca Y yo como En tu vida La visitas O sea Ay no Cómo me molestaba Que lucraran con mi perrita Me molestaba mucho Pero te digo O sea Ahora imagínate Mi perrita pues se quedó conmigo Pero todos los demás O sea No sé Tampoco me podía meter Con todos ¿Sabes? Gracias a Dios Si había personas Que las adoptaban Pero pues ¿Y cómo terminó? Ah Pues ese día Lo grabo Todo Me dice todo Y yo Ok es lo único que necesito Bye Y me voy Y de ahí ya no volví Fue la última vez Que vi a César Ese día ¿Y él nunca te tiró la onda? ¿Cómo te explico? O sea No Sí y no Porque Como que calándote Calando Pero también veía Que conmigo no O sea Si había como una línea Muy ahí de que A ver César Yo Te puedo decir que soy una persona Muy cariñosa Esa es la realidad Mi personalidad es así O sea Si puedo ser cariñosa Que a veces Eso me mete en problemas Porque la gente Lo Lo malentiende Lo confunde Y dice Ah Es que me está dando entrada Y yo no No te O sea Yo te veo Como una figura paterna Nada más O un hermano Un primo Un vecino Segundo Pero hasta ahí Pero mucha gente Yo entro Yo entro Y un día La cierra Con seguro Igual como en la Cuando Como estaba en la En la cajuela No entres en pánico Si te ve nerviosa Vas a ver Y no Y yo como que O sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Y así de que sacaba mi celular Y ay ¿Qué? ¿Qué pasó? No Que no sé qué Que no sé cuánto Y de que a ver Siéntate Y yo no No Aquí estoy bien a gusto En su silla No Aquí estoy bien a gusto Tú siéntate si quieres Y yo no Que no sé qué Y así Como que queriendo O sea No te voy a mentir Tampoco Es mentir para convivir No te voy a decir Que él Te obligaba así De que No vente O sea Jamás Tampoco O sea Lo odio Pero no tanto No para Mentir Y que quede En problemas Cuando no lo son Mínimo conmigo Pero de que intento Intento De que Obligó No Conmigo no O sea Que sea la caballero Hasta eso Pues no caballero Pero humano No Eso ya está bien feo O sea Que te jale Una cosa es que cierre la puerta Eso ya es hardcore Ah pues O sea Que cierre la puerta Ya no es normal O sea Ahí ya Ya es acoso O sea Que te quiere tocar la pierna Ya es acoso O sea Que me opero yo Me operé Y que Ay ahora sí vente No hombre Si no se tocó la No Si así no me querías Menos así No 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 O sea jamás Yo siempre fui muy profesional O sea Yo fuera de De Te digo De este actor Que me pusieron Yo siempre fui muy profesional Con no O sea Trabajamos juntos Pero nada más Conmigo Y habían besos ¿Conmigo? Sí ¿Cómo crees? Con el novio Ah Ay pues con el novio Con el actor No con el actor Ah no sé Pero tú tienes Tu otro novio real En esa época no Es que todo pasa Porque yo Y de hecho hice un video Hice un video De que sin cortes Ni nada O sea lo grabé con el celular Para contar Lo que te voy a contar a ti Pero así te lo conto rápido Ahí sí fue un video Con mi video A mí me lo ponen Como en eso de febrero Y pues no te voy a mentir O sea como te dije Cuando te pones mucho En tu papel Pues te empiezas a creer Cositas A veces ya No distingues entre la realidad Lo que es ficción Y lo que no Entonces llegó un punto En el que ya me estaba Haciendo daño a mí Porque dije Esta persona Nunca me dio alas Siempre desde el inicio Dijo no Somos Esto y así Pero no eres de palo Pero pues no O sea tanto él Tanto él como yo O sea No somos de palo Como dices O sea sabes Tenemos sentimientos Es que está comprobado eso De que dos personas Conviviendo mucho Y que te crees Lo que Te voy a poner un ejemplo Mi táctica para ligar En el 2012 Ajá Es si me gustaba una chava La encerraba No, no, no Claro que no Por Facebook Hola, ¿cómo estás? Y platicábamos en la plática Oye este Quiero pedir un favor Lo que pasa es que Pues tengo una novia Que es Terminé con ella Y quería decirme Hacías el favor De que pusiéramos La relación en Facebook ¿Qué te pasa? Ah, claro que sí Y a vos les encanta Hacer paro pues Claro Y me hacían paro Ay, yo hubiera caído Y luego me decía todavía Te comento cosas ¿Y qué pasaba? Que entre eso Pues ya se la cree Y la gente Ay, felicidades Claro Oye, le seguimos como juego Y al final Ya, no era Ya éramos novios Claro, era la manita Como unas tres chavas Hice eso Es mal Está muy mal eso Pero también se Las chavas se enamoran Sí Por mis encantos Claro O sea No, pues este Por tanto te galante con ellas Y se la crees Es que sí Es que es un pedo psicológico Te la crees Te juro que O sea La No es tanto Si estás guapo o no Es Cómo te trata Y la química La química O sea, es un todo Imagínate A mí me gustan los viajes Él también A mí me gustan los idiomas Él también Entonces Tanto tiempo juntos Al inicio Yo Se me hacía perfecto Porque dije Ok Yo jamás Me fijaría en él O sea Te juro El primer día Yo jamás me fijaría Y sé que él en mí tampoco Porque somos muy diferentes O sea Tenemos muchas cosas en común Pues somos diferentes Dije no Nunca O sea Por eso dije Va Está bien No va a pasar nada Pero se decretó con eso Ustedes los le dijeron No, sí Pero es muy buena actora No Pues cosas empezaron así a pasar Tanto él como yo Nos confundimos Cosas así Pero te digo Él siempre es el de uno No O sea Sí te invito a cenar Pero no somos nada Y sí Quédate conmigo Pero no somos nada ¿Sabes? O sea Cosas así que Sí vamos a Disney Pero no somos nada Y Dame la mano Pero no somos nada O sea Entonces también yo era como ¿Cómo? ¿Sabes? Sí, claro, claro, claro Totalmente Pasa Y por eso así Empiezan las mujeres también Como jugando Con el güey Como que Es que es el Ya sé de la típica ¿No? El que Ay con él Casi es nada Y luego se enamoran Sí Nomás salgo con él para Exacto X un culito Y se enamoran Pues También en él Me acuerdo que También él O sea No te voy a decir No quiero poner palabras en su boca Porque es una persona Que actualmente pues Ya no tenemos relación Pero es una persona Que yo respeto mucho Por el cariño Y el tiempo que estuvimos Grabando Y pues Juntos En los videos Pero sí O sea Sé que tanto él Se llegó a confundir Como yo O sea Como te digo Él Aunque él haya dicho Que no, no, no Tampoco es de palo Entonces Ya llegó un punto En el que Pues Ambos Hablamos Sabes que no Pero pues yo Súper sentimental Entonces Ok Entonces si no Pues mejor hay que alejarnos Porque ya me estás Ya me estás dañando O sea Ya Me lo estoy creyendo Y me está haciendo daño O sea Todos los días lloraba De que es que no Ya no puedo con esto O sea Te lo juro Soy bien sentimental De hecho quiero llorar No O sea Lloraba muy seguido Me estaba haciendo mucho daño Porque sí Pues sí Estaba encontrando sentimientos Entonces Me acuerdo Que yo hablé con César Y le dije Es que No puedo O sea Estoy sintiendo cosas Y la verdad Me está haciendo daño Y ya no puedo O sea Y no eres la única Varias Varias Sí, claro Claro Pero la mía sí está más hardcore O sea De todas las historias Creo que la mía sí es la más La más hardcore La que sí hicieron Audio de TikTok Ok, ok Entonces Pues pasó eso Yo te digo Hablé con César Tanto él habló Como que Sabes que Él siempre muy lindo Como sabía que me estaba haciendo daño Entonces también hablamos con César De que Sabes que hay que terminar esto O sea Él sí me tenía cariño ¿Sabes? Entonces tampoco quería verme así Entonces Pues no Que no, que no, que no Porque me están dando mucho dinero Así que no Y bueno pues Entonces me acuerdo Que llegó un punto En el que Yo Quise salir al mundo A de que Pues mínimo Que me coqueté Una lata Algo Que alguien me eche un pedo ¿No? O sea Pero estabas marcada Estaba marcada Tú tienes novio No te poteas la pena Ajá Entonces salía a un lugar Y alguien se le acercaba Un niño Pero Oye, pero ¿Me regalas una foto? Y yo No Ok Oye, yo no le había visto Por ese lado, ¿no? Porque Una relación pública No, pues son muy felices Bravo Ajá Qué tierno Y más Está bien sexista Pero al hombre Sí le tiran los perros Y a la mujer no Es que está Es un hombre casado Es casado Entonces como que Ay, yo lo quiero Pero a la mujer No, no, no Tú tienes novio Entonces, imagínate Yo salía y Nadie así Y la gente piensa que es al revés Piensa que el hombre es el que anda más encima No 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 tanto Bueno, depende Cada persona es diferente, ¿no? Tanto hombre como mujer El caso es ese que Salía y nada O sea Regresaba Sola Sola Entonces, pues sí Eso era como que Ay, qué onda Y de hecho Abrí esta aplicación De citas Eh ¿Cuál? ¿Sí lo puse? Tinder Ah, el Tinder Ah, te metiste el Tinder Me metí a Tinder Me da mucha vergüenza Pero me metí a Tinder Imagínate mi desesperación No, no Y pagaste el plus No, tampoco No, no estoy desesperada La verdad El yo meterme Era morbillo Porque Te voy a ser muy honesta Yo jamás Bueno, ya no puedo decir jamás Pero No Me daba mucho miedo esa onda Porque Pensaba como las películas Es que me van a secuestrar Y ahora ya no va a ser broma Jaime no va a venir Como que era broma ¿Sabes? Entonces yo iba como Ay, no Eh Descargo la app Duré como dos días con ella Te lo juro La descargo un día Que estaba En un restaurante Y unas amigas iban a llegar Una pareja que también era Era Talentos de la empresa Eran muy amigos míos Eran Iban a A llegar conmigo A cenar con sus mamás El caso es de que yo Me dijeron Tenemos una hora de retraso Y yo Bueno, ya estoy aquí No me voy a ir Abro Tinder Como que se me dijo Ay, si lo abro Lo abro Y ya en Tinder Eh Me apareció ¿Y lo conociste ahí? Sí Empezamos a hablar Pero Tranqui O sea, tranqui Así de que Eh Ay, ¿cómo estás? Yo no le dije Que me dedicaba a redes De hecho Ahí me puse Ana Mi primer nombre es Ana Ana Daniela Me puse Ana Y que me dedicaba Era diseñadora gráfica Y que así, ¿no? Yo la mentira Pero porque Ay, qué vergüenza Imagínate que tú Me haces eso Y me hablas Y ¿A qué te dedicas? No, pues O sea, ¿cómo explicas eso? No, no Entonces Y luego se te pueden ir los galanes Porque si yo veo que Tienes un chingo de seguidores Ajá, pues sí Me achico también Mucha Eso yo pensaba como que no Yo quiero conocer a alguien Y que me conozca a mí Entonces Pues ya Este Empezamos a hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y has sido feliz Sí, mucho Mucho Qué bueno Oye Este ¿Te gustaría añadir algo para finalizar esta plática? Porque así Ay, habló mucho Se nos terminó el tiempo Perdón, no habló mucho No te preocupes Si es que acuérdate que las cámaras no graban tanto Perdón Este, pues nada Vayan a mis restaurantes Tacarbon y Kyoza Ah, caray, ¿qué es eso? Tengo restaurantes ¿Dónde? En Tijuana Ah, de hecho Cuando vayas Te llevo Ah, ok Sí ¿Cómo se llaman? Tacarbon Tacarbon es taquería Y Kyoza es restaurante japonés Ándale Ya te invito Muchas gracias Vamos a golletearte ahí algo Este, alguna cosa que te quiero añadir más Algo Para finalizar la plática Ya hablé mucho Ya me va hasta vergüenza No, pues es que así que no Claro que no Es tu espacio Nada más eso Bueno Muchas gracias por escucharme Perdón Ajá Por hablar tanto Bueno, nomás para finalizar lo de esto Creo que Sí cerramos eso o no Ah, pues que me corrieron Ah, y ahorita ¿La relación con él? No Es puro, no, nada No, no he hablado con él desde ese día de hecho Muy bien ¿Hace un día? Tres años ¿Un día? Te lo topaste No, un día de tonta estaba Mi abogado me dijo que diera screenshot a cosas Y le mandas Le marqué Le marqué por accidente Y la vergüenza es que Le marqué, le colgué luego, luego Haz de cuenta que de esas veces que se glitchea Y no puedes colgar Uy, y ya le cuelgo Y me manda un mensaje Creo que no sería buena idea que habláramos Queen Saludos Y yo Es que yo no quería hablar contigo ¿Qué hubiera dicho? Estás tomando capturas No, qué vergüenza Qué vergüenza Me está buscando El ego tan grande que pensar que lo está buscando Cuando yo va capturando cada momento, cada palabra No hay nada más terrible que andar stalkeando a alguien Qué vergüenza Ay, no lo vuelvo a hacer Que de repente se te escapa un like Una foto del 2008 Y like Y no me dije Lo peor es que en una entrevista Él dijo de que Ah, no, sí, la Queen me sigue buscando Y yo No te busqué Fue un error Qué vergüenza Es que te digo En su cabeza piensa que yo Lo estaba buscando Y después me dio pena Porque dije Ok Si mis amigos ven esto O sea Mi circo al Team Fénix, por ejemplo Van a pensar que los estoy tracionando Cuando fue un error Y en ese momento Lo bueno es que estaba Kim conmigo Chantal De hecho, Kim Chantal Y ya Me dijo Güey, ¿por qué le estás llamando? Y yo no, güey Te lo juro que esto no es O sea Le dije Créanme que jamás Si tuviera algo así de Querer los tracionados No lo harían tu cara Y ya Por eso dijo No, pues no O sea Y le dije No, güey Estaba tomando screenshots O sea, aquí ve los screenshots Y ya Y bueno, mi gente Pues ya tuvieron aquí A nuestra amiga Queen Buen rostro Hablé mucho Perdón No, la gente Le va a encantar Esto vas a ver O me van a odiar Les va a gustar Y prepárate para los clics Que te van a hacer en TikTok ¿Sí? Sí, hacen Bueno, los editores Precisamente hacen los clics Ay, pero hagan este Les mando mucho ¿Cuál quieres que hagan? No, nada, aquí Un ratito de Hola, ¿cómo andamos? El de francés Que hagan el de francés No, ese no Ese no Ese no Porque mi pronunciación Es muy buena Ok Entonces Mucha gente Bueno, una vez Una chava me criticó Yo sé que ya va a cerrar Así que se lo cuento Sí, sí, sí Dime Ok, es que una chava Es que me gustan mucho Los idiomas Hablo, pues aparte de español Inglés Francés Y He aprendido en la vida A entender Y a hablar Catalán Portugués Alemán O sea, varios idiomas Me encantan los idiomas El caso es de que Nunca he dicho que soy experta ¿Sabes? O sea, solo creo que en inglés Y en español Son como mis idiomas Pues con los que Más me familiarizo El caso es de que una vez Hice un TikTok Hablando En varios idiomas Habla en francés Y una chava me comentó Y me dijo Este, ay Ahora solo por saber decir Oui, ya piensan que hablan francés Y yo la neta me quedé Y le hice un TikTok Y se empezó a burlar O sea, yo no le iba a tomar importancia Hasta que en todo Como que Comentó muchas cosas De que no Sí, está bien pendeja Que no sé qué O sea, ya personal Insultando Y yo como Ah, esta morra ¿Qué onda? O sea, al inicio Fue como que Y le contesté Pero te digo Siempre Con educación Le contesté Y dije como que Oye, la verdad Se me hace muy mal O sea, no a ella En general Se me hacen muy mal Las personas Y más Cuando son mujeres Y más cuando son de tu país Que pasa mucho aquí en México Que no sé Como No puedes hacer Algo diferente Porque ya te quieren agarrar Y jalar para abajo Entonces yo dije Qué bueno que Que hablen francés Me da mucho gusto Que aprendan otros idiomas Pero si yo No tengo una pronunciación buena Me estén diciendo de cosas Cuando ven a un Estadounidense Que habla poquito español Y ¡ay! Le aplauden Qué malinchista es eso O sea, yo trato Perdóname Estuve un año No he estado la vida entera Aparte Le dije Aparte Qué raro Que siempre cuando Cuando voy a Francia Y lo hablo La gente Se toma el momento De entenderme Y dice Ah, ok Se nota que no eres de aquí Pero agradecemos Que hables mi lengua Me dicen O me dicen A ver, espera Vuelvelo a decir Ah, te entendí Perfecto Y ella Que me digas O te quedas como Güey Los expertos No salen A mí eso me apita O sea Es que ya todos Se creen expertos en todos No puedes hablar de Ni de lo que sabes Porque te metes en En peos Sí, por eso a veces Ni me gusta hablar francés Ni de COVID No puedes hablar de De nada Y más de ese TikTok ¿No lo sientes? Sí Sí Como no tiene cara La persona que te critica Puede abrir un TikTok Así sin nada Y gasta con números Sí Un usuario que User 38 Y user 100,800 Bueno mi gente Pues ya la tuvieron ahí Vayan a seguir Las redes sociales A nuestra amiga Queen Buen rostro Y bueno mi gente Pues nos vemos Adiós Gracias Eres el mejor Ya no voy a hablar Ya Ya no voy a hablar Es que Es que fíjate Es Al final Adiós No Siempre dejo un pedacito de audio Para que Capturen el ruido Ya ya lo capturaron Ok ya 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 Que esta tortura se acabe Ya Acá Nijo Como Adiós Adiós Adiós